Suscribite a La Panterita. Bueno, ¿qué es esta cosa rara que hicieron ustedes ahora? De nombrar a Sassu como técnico, ¿él qué tiene? ¿Un encanto, un brujo? ¿Qué le va a salvar a usted del descenso? No, este caso de Sassu hace rato, que prácticamente ya era técnico luqueño, bueno, y por esas cosas no lo fue, ¿verdad? En este momento nosotros necesitábamos un cambio hace rato ya, hace tres, cuatro partidos atrás, necesitábamos un cambio para ver si podemos potenciar un poco espiritualmente al equipo, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos, y esta de hoy a las siete se la presentaba al plantel, ¿verdad? Y este, vamos a ver, yo creo que tengo mucha confianza en lo que puede hacer el profe en estos dos días. Juan Darío, entonces, ¿están buscando un golpe efectista para moralizar al equipo? Porque realmente en tres o cuatro prácticas no hay ningún entrenador que pueda diseñar una estrategia acorde a lo que pretende. Así mismo es, pero acá yo creo que el equipo, tenemos equipo, lo que pasa es que ustedes ahora han visto que nosotros de más a menos íbamos, íbamos con esa tortura, le ganamos a cerro al campeón, nada más que al campeón del fútbol paraguayo. Ya a Guaraní le tuvimos contra la escuela, erramos un penal, si ese penal se convertía, quizá ganábamos el partido. A Sol le tuvimos, todo era partidazo, qué sé yo, y nunca pudimos acabar de ganar los partidos. Entonces, se hacía notorio un golpe de timón, como se dice oralmente, pero ya hace tiempo, lamentablemente no se tomó el todo por la ata, y ahora no nos queda otra. El partido teníamos que haberlo ganado, y sufrimos un contraste realmente muy doloroso, y a raíz de eso estamos tomando esta decisión, que yo sé que va a ser favorable para el equipo. Yo estoy ahora muy tranquilo, ayer, los días anteriores, estaba totalmente agobiado, ¿verdad?, porque creía que no había ningún cambio, no había nada, y fui uno de los principales propulsores para esta situación, ¿verdad?, porque se veía venir todo esto. ¿Cuándo contactaron con Sassu? Anoche. ¿Después del partido? Anoche fue el partido acá, en mi amistad, le estuvimos hablando con algunos amigos, a ver si estaba, yo no sabía que estaba por luque, estábamos viendo la posibilidad de hacer este cambio, ¿verdad?, y del momento que estaba por acá, entonces ya tomamos la decisión de traerlo, hoy en la mañana a las ocho de la mañana, cambiamos, y yo ya, hicimos el cambio, ¿verdad?, hablamos con los profesores, que tomaron de buena forma todo esto, ¿verdad?, y agradecemos la colaboración de ellos, y bueno, y estamos inmersos ahora en estos tres días que nos quedan, preparar un equipo, realmente cada uno en su puesto, algunos retoques, retoques nada más, yo creo que lo que no tiene equipo, tiene jugadores, para revertir esta historia, y yo sé que así va a ser, tengo una plena confianza. Juan Darío, y no hay temor, digo, en caso de que por ahí no se pueda revertir, porque sabemos perfectamente que esportivo luqueño viene esto tropezando con este tipo de dificultades, en lo deportivo ya hace un buen tiempo, y cuando las papas queman, arde la ciudad, se le prende fuego, digo, ustedes como dirigentes, ¿no van a prever alguna posibilidad de que esto no se desborde, en caso de que no se revierta? Juan Darío, y bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Yo ayer, por ejemplo, recibí un partido de insultos, ¿verdad?, que no me merezco, porque yo le di mi vida al club, todo, me partió cosas ahí, se pone el deportivo luqueño, y es el desborde pasional, del hincha, y bueno, el luqueño viene sufriendo hace años esta situación, ¿verdad?, que nosotros heredamos, ¿verdad?, que este presidente joven tuvo el coraje de tomar, por eso yo lo acompañé, ¿verdad?, por ver si podríamos cambiar, porque esto venía en picada, se le calcula a usted que se retiró de la APF hasta junio el dinero correspondiente y se pagó un mes de sueldo, y bueno, y todo eso se arrastró, que llegó ahora en este momento prácticamente al plantel no le debemos plata, dinero, ¿verdad?, pero la situación del club le viene arrastrando las deudas, los compromisos, los incumplidos, ni un jugador luqueño dentro del plantel creo que Aldo Vera solito, no tenemos más de la cantera del club, este chico Parra solito, que este año lo llevamos a la pretemporada, y bueno, una serie de cosas que hacen que el club esté en esta situación, ¿verdad?, y si acabamos de esta, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, sí, para el año que viene, con tiempo, porque ustedes tienen que saber que nosotros tomamos el club unos días antes del aniversario del club, el primero de mayo, en Apil, ¿verdad?, y ya los jugadores, como los niños no tienen más jugadores de la casa, tuvimos que ver jugadores, ya acá estaban, ya no había jugadores que contratar, tuvimos que ver en el plano de Argentina, son jugadores costosos, algunos no rindieron prácticamente a la medida esperada, y una serie de cosas, ¿verdad?, es decir que en un demasiado mal momento, se tomó también el club, se alargó demasiado todo esto, la diligencia anterior no quería alargar, no quería aflojar ahí, porque había algunas cosas dentro del club, que no vale la pena ahora tocar, pero así fue, ¿verdad?, y esto se prolongó, y ya se fueron jugadores importantes que estaban, se hicieron un contrato muy suave, la sopita que se fue a la Olimpia prácticamente sin nada, si no tiene que darle nada al club, en el caso de Campisi y otros jugadores que estaban así nomás en el Ejecutivo Luqueño, entonces todo eso repercute, ¿verdad?, y aparte, lógicamente estos jóvenes también, me incluyo yo también, porque no tuve el coraje realmente de agarrar y tomar el toro por las atas, como se cometieron algunos errores, ¿verdad?, pero así es el fútbol, ¿verdad?, ¿qué le vamos a hacer? Sí, entiendo, Juan Darío, y es cierto que ustedes tomaron un club devastado, pero vos sabes cuando, si se llega a consumar el descenso, muchos seguramente no pensarán en lo que pasó anteriormente, entonces te pregunto, yo si fuera usted, yo le pido a la policía que cuide mi casa, mando a cuidar el estadio del Ejecutivo Luqueño, porque se puede venir algo muy bravo, Juan Darío, en caso de que esto no se revierta, insisto. Y así es, inclusive el APF, todo eso con el peligro, yo le digo porque demasiado el referato nos persiguió los partidos importantísimos, penales que se cobró fuera del área, penales que fueron penales trabados, casos son de América que no se cobraron, por el bar, es incontable, son como tuvimos que soportar una serie de cosas, ¿verdad? Y el Inca del Luque tiene entre teca y teca, ¿verdad? Pero nosotros con toda la provincia del mundo dispamos a toda a la compostura, ¿verdad? Por eso justamente habíamos, hace meses atrás, querido traerla al profesor Sazú, que fue campeón con el Luqueño, un hombre ya con mucha experiencia, ¿verdad? Para un campeonato de esta naturaleza, ¿verdad? Y bueno, en ese momento los compañeros no... Se tomó una posición acá en mi domicilio, en ese momento, habíamos anunciado la contratación del profesor, y después al día siguiente salimos que no fue así, que los jugadores vivieron por el actual... O sea, que se fue en ese momento para ir con Maciel y una serie de cosas que vino a trastrocar todo lo que habíamos pensado para lo que necesitaba el club, necesitaba técnicos con experiencia, jugadores con experiencia, porque esto es una lucha, es una lucha directa, hay acá exquisitete, ni buen toque, ni buen fútbol, acá hay que pelear, luchar y procurar ganar, ¿verdad? Y eso en estos campeonatos así es finito, ¿verdad? Y bueno, estamos ahora... Todavía no estamos, todavía no nos hemos entregado la bandera, y nos hemos rendido ayer de madrugada, estábamos por el Hotel Borbón, buscando, hablamos con la gente, y hoy es una realidad para Luqueño, un nuevo técnico, y yo sé que se van a revertir muchas cosas acá. Presidente, ¿alguna vez Julio César Romero, Tim Romerito, dijo que le iba a hacer bien a Luqueño descender de categoría para que se refunde el club? ¿Vos estás de acuerdo con sus palabras? No, no estoy de acuerdo, porque yo, daba la casualidad que yo era, hace cincuenta y pico años, era presidente del Comité Juvenil, tenía dieciocho años, y yo sé Luqueño estaba en la... o sea, en este momento en la intermedia. En ese momento Luque era una ciudad muy pequeña, con pocos recursos económicos, salíamos a recolectarlo a botellas, pastillas, y para venderlo a la pala, era para obtener recursos para el club. Y hacíamos serenata con la orquesta acá de Luque, cada serenata costaba cinco mil dólares. De esa forma, solventamos la campaña del 68, de la mano del gran capitán Aurelio González, que salimos campeón e invicto. En esa época estamos normalmente en la... hace cincuenta y pico años, ¿verdad? Y es muy difícil aguantar, a pesar de que Luqueño en esos años salía campeón todos los años, pero la APF, la creída paraguayo en aquel momento, había cerrado tranquilamente el ascenso y el descenso por cinco años. Todos los años salíamos campeón y no podíamos defenderlo. Y cosas así, ¿verdad? Entonces, es difícil, yo no estoy de acuerdo, porque aparte se trataban todos los jugadores, tenemos a Chiquiline, estábamos trabajando intensamente por la formativa, más adelante del club. Tenemos para el próximo año jugadores muy importantes ya, dentro de la formativa, y todo eso se pierde, ¿verdad? Así que, absolutamente no estoy de acuerdo. Hablando de Romerito, Juan Darío, ¿qué pasó? Él es directivo, ¿no? Sí, es vicepresidente segundo. ¿Y no aparece más? ¿No se lo vio ayer o estuvo en la cancha? No, no estuvo. No sé con dónde. Pero sí que lo que hago. Pero sigue firme, ¿no? Sí, está con nosotros. La última vez que descendieron fue en el 68, ¿verdad? No, en el 68 ascendimos. Habíamos quedado en el 63. En el 61, Luqueño jugó, tenía un equipazo. Jugamos la final con Cerro y Olimpia, ¿verdad? Un triangular. En donde ese año Luqueño era puntero, por largo. El último año que jugó Silvio Provinio, Luqueño, jugaba Juan Graciano González. Grande jugador, ¿verdad? Y después de los dos años, bueno, descendimos, ¿verdad? En el 68, por la desavenencia también, la cancha de los dirigentes de la época de Yertú, ¿verdad? Y, bueno, y después la Liga Paraguaya de aquel entonces suprimió el ascenso y el descenso, ¿verdad? Entonces tuvimos cinco años. Cada año salíamos campeón de esa época. Eran jugadores como Américo Bodoy, que después brilló en Olimpia, Lucio González, Fernando Sosa, grandes jugadores. Y el año que se abrió otra vez, el ascenso y el descenso, fue el del 68. Ahí, un grupo de jóvenes, yo ya te digo, tenía 18 años, y un otro muchacho un poco mayor que nosotros, lo habíamos contratado a don, a la gran capitana Aurelio González, y él trajo algunos valores del club Olimpia, entre ellos el acuerdo de Hermes Calonga, y algunos otros, Vareiro, Maxençal, salimos campeones indictos ese año, el 68. O sea, descendieron, o sea, subieron a primera división en el 69, otra vez. Sí, sí. Y después nunca más bajaron. No, nunca más. Ese año fue presidente don Antonio W. Galeano, el papá del gran manejo Galeano. Ah, mira, y mira que si hacemos entonces en 1969, 52 años después puede descender el Luqueño, el sábado la revancha. El sábado la revancha. hubo jugador que no riñeba absolutamente. Eso es lo que pedimos el partido. Por eso que yo te digo que yo estoy tranquilo, que yo creo que se va a revertir todo esto, poniéndole a los jugadores en sus lugares, que jueguen los que están en condiciones de jugar, que digan bien, yo quiero jugar, el que no quiere jugar, no está obligado. Es un partido que difícil es. La hinchada se fue con todo, al estallo, al comienzo alentó con todo, pero después ya fue una furia, después el Che a uno, y jugamos un pésimo partido. Ni en la despedida. Ese gol, el segundo gol, como para con el pecho, le dan tiempo, se podía haber cadeseado en la pelota, se le dio tiempo a girar. Bueno, hay muchas cosas, y por eso digo que yo creo que tocando todos estos puntos se puede revertir la historia, porque un gol no más, lo que yo no estaba absolutamente perdido. Un gol en cualquier momento, a los 15, 20 minutos, iba a ser otra historia, otra historia. Para cerrar, presidente, si se salvan, va a ser una fiesta, en Bocapú, una especie de fin de año anticipado. Y va a ser como fue el centenario, que toda la ciudad se prendió, digamos. Y si... La asunción se veía en los reflejos de la... Y si se van al descenso, va a ser como en la época de Roma, el incendio de Roma. Se va a incendiar, Luque. Así va a ser. Eh... Vamos a ver... Este... ¿Y qué vas a hacer? ¿Vos te vas a ir a Clorinda, Formosa? ¿Qué vas a hacer? No, yo no voy a quedar a mi casa, ¿qué voy a hacer? Dice todo lo posible. Yo ya no tenía que haber entrado ya en esta comisión directiva. Yo tengo 73 años. 40 años de mi vida le dediqué a Luqueño, ¿verdad? Vos no sos responsable de esto, presidente, ¿verdad? No, yo no me siento absolutamente responsable, porque yo vi mi parecer en su momento y la juventud, los jóvenes que entraron ahora en el Luqueño, eh... Lógicamente son como jóvenes entre todos o todos. Walter González, Walter... ¿Cómo se llama el ex presidente? Walter Benítez. Gustavo Benítez. ¿El qué responsabilidad tiene? Y mira, hace seis años que Luqueño deportivamente, pero institucionalmente hace rato que Luqueño está mal. ¿Y Ramón González? Y todo. Yo no quiero meterle a nadie en ninguno, quiero dar nombre tampoco, porque... Pero todos somos de una y otra forma un poco responsable de la distancia de la club, ¿verdad? Mismo la hinchada que se dirigió en dos, pelea acá, pelea allá. Eh... Yo entré a distancia de los jóvenes que me invitaron, me pidieron que les acompañe, pero lógicamente que nos pude... Justamente en el momento clave también yo tuve un grave problema que esta pandemia nos tomó el COVID que estuvimos internado, ¿verdad? En el momento que se hacían las contrataciones de los penes y todo eso. Y no pudimos influir en mucho de eso, que ahí está la clave de todo. Ahora, para cerrar, presidente, entonces vos sos el influencer, entre comillas, del arribo, vos sos responsable del arribo de esos asuntos. Y más, hombre, la otra vez ya iba a ser así, ¿verdad? Pero no fue posible, ¿verdad? Cosa que yo lamento muchísimo que no fue ya en ese momento, ¿verdad? Porque lo otro hubiera sido la historia de Luqueño, ¿verdad? Presidente, muchas gracias por atendernos y, bueno, lo mejor para ustedes, Ameliano también está de por medio, es un club muy meritorio porque, mira que casi 50 días de pausa tuvieron ellos, entrenaron, jugaron partidos amistosos, pero sabe que no es la misma cosa, ustedes estaban jugando en primera y ayer casi perdieron 3 a 1. Yo no sé si para la 1 se avivaba ayer y le pegaba ese bombazo ahí porque su compañero no estaba bien posicionado, hoy íbamos a estar hablando de dos goles de diferencia, pero bueno, el sábado vamos a ver qué pasa 19-30. Así mismo, así va a ser y ojalá que, yo digo también que por el bien del fútbol paraguayo, es un club meritorio, la tercera potencia ninchada del país, el fútbol paraguayo va a perder mucho y Luqueño está abajo, siempre en todas las selecciones nacionales, siempre hubo dos en Luqueño, en todas las elecciones de maíz y todas las de Paraguay siempre estuvieron uno, dos, tres Luqueño. Así que, todo perdemos acá. Gracias presidente, muy amable. Cardinal Deportivo, número uno en todo el país. Juan Darío Cáceres es presidente y vicepresidente de la institución del esportivo Luqueño. Estamos en línea con el señor, a ver, a ver, a ver, voy a Wilson. Fernando Villasboa, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo también para Ariel y para Dani Chum, selecto grupo de periodistas, por favor. Muchas gracias por atendernos. Federico está de vacaciones. Habla de Federico. Estará escuchando seguro. Gerente de licencia de la APF. Sobre el tema de las entradas, ¿qué sectores se agotaron ya las entradas para el Superclásico, licenciado? Sí, te comento, Bruno, que salimos a la venta nosotros el lunes a primera hora con Redux. las cuales terminaron el día de ayer completamente. Estamos hablando de todos los sectores habilitados para el Superclásico del domingo de nuestra Supercopa. Siempre hablan, obviamente, del 50% habilitado hasta el momento. Pero hay un pedido de 100% ahora. Sí, señor. Nosotros hicimos ya una solicitud a la Secretaría Nacional de Deportes. Somos muy optimistas de que tengamos el ok final del restante 50% y poder salir de la venta lo antes posible. ¿Y cuándo eso se confirmaría? Estamos trabajando fuertemente con la Secretaría Nacional de Deportes. Somos optimistas de que el día de hoy o tal vez mañana antes del mediodía tengamos un retorno de la Secretaría. Pero yo veo un tuit del Ministerio de Salud fecha 7 de diciembre. Sí. ¿Verdad? Dice eventos sociales con aforo del 100% vacunación y test COVID-19. Nuevo protocolo establece el aforo del 100%, 80% vacunados, 20 restantes deberá presentar PCR de 72 horas previas o antígenos en las últimas 24 horas, dice. Así mismo. Como te estaba comentando, nuestro canal primero es la Secretaría Nacional de Deportes. Ese es nuestro canal para llegar al Ministerio. Así que estamos esperando lo que es final de la Secretaría que está también trabajando en conjunto con el Ministerio y ahí salimos con la comunicación nosotros. Queremos ser respetuosos sobre todo en los canales que nos competen a nosotros para este tipo de permisos. Y ya si es que tienen el OK correspondiente van a habilitar. ¿Cómo? ¿Qué cantidad van a habilitar? El siguiente 50%, Ariel. ¿En total entonces serían? Y en total serían aproximadamente 32.500 de entradas. En total. Estamos hablando siempre de para poner en contexto la sectorización que estamos haciendo en el Defensores del Chaco entendiendo el superclásico que vamos a tener el domingo por la Supercopa sería de la siguiente forma. La Galería Sur como ustedes saben Olimpia La Galería Norte Cerro Porteño Preferencia A y B estamos habilitando solamente para simpatizantes de Olimpia Preferencia D y E simpatizantes desde Cerro Porteño Platea obviamente vamos a hacer una venta masiva vamos a tratar también de hacer una sectorización ahí en el medio y Preferencia C sería nuestro pulmón natural donde vamos a tener sponsors invitados especiales y algunas autoridades entonces queremos ser bastante planificamos bien realmente este partido para tratar de hacer una buena fiesta y cerrar bien el año con un superclásico en la Supercopa. Licenciado el tema de Bit Albirroja van a habilitar no señor eso ya está confirmado Bit Albirroja no Bit Albirroja no exactamente bueno podemos hacer un repaso juntos Galería Sur cuántas entradas vendieron hasta ahora hasta el momento venimos 6500 entradas 6 ah mira pero eso es muchísimo perdón te registré la formación hasta el momento venimos 3200 ah no esa es más menos la capacidad no no repetí por favor Galería Sur 3200 entradas me decís si señor Galería Norte también 3200 entradas el mismo número si señor estamos siempre tratando de sacar a la venta en igualdad de condiciones siempre y tan rápido se agotan ustedes sacan 3200 y se venden las 3200 y tan tan exactamente estamos trabajando nosotros con Red UTS tenemos completamente digamos identificados también las personas que compraron y adquirieron esas entradas plateas cuántas entradas vendieron la mitad de plateas completamente el 50% no tengo el número realmente a mano Bruno más o menos cuántas vendieron y si me das dos minutos te puedo verificar preferencia cuántos vendieran vendieron un segundo cómo no cómo no entiendo que está trabajando en estos momentos entonces 3200 entradas sur 3200 entradas en norte y así como sale tipo pan caliente el tema Dani Ariel sí sí se está moviendo se está moviendo quiere decir que ya vendieron todo lo que está disponible y eso y están esperando el otro remanente que le habiliten claro porque si se habilita el otro 50% es justamente 3200 son 6600 entradas y ese es el aforo más o menos de la veradería ¿verdad? alguna vez alguien me llegó a decir no el aforo es 7500 en norte y 7500 en sur pero eso es estando todo apretujado ¿verdad? señor señor te tengo te agradezco mucho la gentileza y la deferencia no por favor estamos con nosotros para responder la consulta a ustedes preferencia A teníamos 1.300 entradas se vendieron todas preferencia B 1.000 entradas preferencia C 1.300 preferencia D 1.300 también preferencia E 1.000 y las plateas tuvimos 5.000 graderías norte graderías sur 3.250 cada uno esta es la capacidad del 50% que como decís se vendieron como pan caliente realmente lunes y martes bueno y a la expectativa de esto entonces si la misma vía de venta correrá en caso de que tengan de lo que ir en el ministerio ¿no? así mismo así mismo Ariel igual también gracias por la pregunta queremos también dejarle tranquilo a los simpatizantes de ambos clubes nosotros vamos a poner puntos de venta en vía red UTS vía también un banco Banco Visión digamos también en toda su red de bancos en ambos clubes también vamos nosotros a poner cajeros y también en el Defensores vamos a vender hasta el viernes donde tenemos cuatro canales de venta red UTS ambos clubes y el Defensores del Chaco siempre primero con el trámite el hincha tiene que ser el trámite del hincha seguro vía APF vía web exactamente el canal del hincha seguro es fundamental para el ingreso de todos los simpatizantes recordemos que es doble vacunación en este caso ya triple vacunación los que ya tienen digamos esa posibilidad Canet Verde menores de 12 años no ingresan todavía a los estadios y más que nada eso para comprar las entradas y una aclaración también para dejar en claro por favor sábado y domingo nosotros no vamos a vender entradas en el Defensores del Chaco por una cuestión de seguridad por el partido de promoción y también entendiendo que se pueden juntar hay tres clubes bastante poderosos bueno creo que las preguntas están evacuadas todos los detalles de superclasión sí señor licenciado muchísimas gracias por atendernos muy amable por favor a las hojas de Bruno Ariel y Dani un saludo también y pronta recuperación para Federico o está de vacaciones no, él está de vacaciones goza muy buena salud gracias a Dios qué suerte no, no se va a visitar a sus familiares pero dejó un guardia con dos escopetas no te preocupes también eso le avisamos a la gente buenísimo gracias licenciado muy amable siquiera por favor gracias Fernando Villavova gerente de la asociación paraguaya de fútbol el tema de las entradas bueno las graderías son las que se agotaron ya norte y sur y yo miren no quiero ser mal pensado pero me obligan no sé por qué no sé por qué pienso que las graderías están en manos de los revendedores en un porcentaje importante cosa que yo estoy más o menos hacia esa línea también vos también dudas tan rápido un campeonato que hasta o sea una copa que hasta desde la APF le quitaron cierta entidad o sea yo no siento de que haya una es por la sanción no pero el espectáculo cuando te dicen que no es oficial y eso no pero el interés le pueden ponernos el rótulo de copa Ñacaniná pueden ponerle copa a Yeguareteca no sé no importa eso acá pues es Olimpia Cerro Ariel este fue el cierre del año hermano querido el ganador de la copa paraguay versus el ganador del campeonato todo habilitado acá acá ¿sabes qué es lo que se hizo? es abrir el brete y que todos salgan para para pelear el campeonato o sea esta supercopa y yo creo que en algún momento la asociación paraguaya de fútbol tiene que capitalizar esto porque yo no sé si todas las veces van a tener un Olimpia Cerro porque esto esto pues se dio de una manera tipo no sé se sentó un guionista dijo vamos a vamos a poner así libertad acá Cerro Olimpia hizo un guion perfecto el famoso guion del final feliz porque es espectáculo o sea yo voy a eso después vamos a apartar después la cuestión relacionada a esta situación de darle entidad de partido oficial no oficial porque ahí corre por el tema de la sanción de los jugadores pero yo hablo de lo que concita el interés porque yo te voy a decir algo si no hubiese interés ¿vos te crees que se iban a votar las 3200 y te voy a decir más vamos a suponer déjame completar dale un poco el micrófono a Fabio Martín si como no por favor hermano querido esto tiene que ser al ranque Fabio Martín ponerle ya su música ponerle su música vamos a saludarle a Fabio por qué pero así muchachos por qué no vamos a prever esto antes bueno bueno Fabio no vayas a revelarte vos también ya ahí no completamos el combo hermano lo único que falta es que me toby me muerda un chiquitito un carniche que tengo después ya me están por morder todo ponen la música Fabio después quiero seguir ponen ponen hermano querido si no no hoy podemos reprisar un Mike Tyson Holyfield tranquilamente dale ponen poquitito vamos a presentarle a Fabio ¿eh? ¿eh? ¿qué es esto? no no ya está no ya está habla oí bueno eh Fabio ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Bruno un cuero saludo para todos hace rato ya estamos pero para no ya sé pero que ponga el micrófono para que vos arranques vos ya sos panelista no somos productor y Wilson es el productor después vamos a ver cómo nos arreglamos en los siguientes próximos años eh Ariel te estaba diciendo gracias gracias Bobby ya está Fabio ¿vos crees que los revendedores iban a ir a comprar la entrada si no es si no es de interés ¿vos te crees que ellos van a ir hablando así como el hablan en la calle mercadería va ahí van a ir a comprar si ellos saben que no es negocio por eso yo hablo de que este es un partido que la gente quiere ir a ver el último partido del año el Olimpia Cerro demasiado se gastaron los hinchas del Olimpia que el Olimpia el Olimpista le dice si ganaron en clausura pero cuando lo van a ganar la copa libertadores el hincha de Cerro para el hincha de Cerro ya no había debido muerte de esto el Cerro para el hincha de Cerro ya se ganó lo que había no, no yo no pienso ya es un bono plus no, no, no no, no demasiado cerrista de tu opinión no van a querer perder contra el Olimpia grande Fabio por fin coherencia en el programa ni Piquiboli ni Balita Balita nos quieren perder ni Cerro ni Olimpia yo dije que van a querer perder no, no supongo que no van a querer perder no vos dijiste carece de importancia no, no, no dije así ponen la polar a Bacinar porque si no ya le parece a esos políticos nos quieren redar y mentir al final lo que me pido es que no me pongan cosas a mi huaque que no dije ¿qué dijiste? ¿eh? ¿qué dijiste? que para el hincha de Cerro no es de vida o muerte este clásico uno dijo que no quiere ganar por supuesto se quiere ganar pero al decir que no es de vida o muerte ¿qué es lo que es de vida o muerte? a esta altura no es más nada de vida o muerte por ejemplo si le ganaba por ejemplo una forma de decir deportivamente estamos en un programa deportivo supongo ¿verdad? por ejemplo era de vida o muerte deportiva el clásico que jugaron y que ganó Cerro con la Bunda Quina no, no está muy equivocado está muy equivocado Cerro ya ganó y la manera en que ganó el campeonato ni el Cerrita ni el Olimpita quiere perder no pasa nada pero Ariel si gana magnífico si gana magnífico van a disfrutar muy bien Fabio muy bien habla con él enfrentar a este tipo yo no puedo yo estoy dando mis puntos de vista armá tu whatsapp no no whatsapp vos no vayas a pedir que opine y son gran copiatín porque a la mañana venía a pedir whatsapp también Fabio habla vos con él por favor habla vos con él me convoco al pueblo azulgrana que opine Ariel ahora mismo yo te voy a creer ese discurso si es que los entrenadores Chiqui Arce y Julio César Cáceres decían no nosotros vamos con la sub 18 no pasa nada si ganan un bono anda a preguntarle a Patiño si quiere jugar este partido anda a preguntarle a Deli González si quiere jugar este partido si quiere ganar no pasa nada la presión es más para Olimpia que tiene un año pésimo y que va a jugar la supercopa vía copa para hoy mira Olimpia para Olimpia imaginaos lo que está diciendo y no pasa nada si Cerro no sabe que la supercopa te desafío habilitar tu whatsapp habilitar pero y que hable el pueblo azulgrana habilitar no porque vos vos tenés que ir al pueblo azulgrana no 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 lo que uno dice vamos vamos en teléfonos 41 51 7 30 40 51 51 7 31 opinen le llámalo a tu pueblo ponle la música de Cerro Ariel le llama al pueblo azulgrana dice la nación azulgrana esto ya te juro égar a entrar le vamos a dar chan y chun chun no sé si vos opinaras si te estás por quedarse en internet escucha lo que tenemos para contarte claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas imaginate tener un plan de 12 gigas a solo 75 mil guaraníes por mes yo que vos me paso a claro con Taka Gatalo llamando al 021 417 8000 y cambiate a claro desde el valle central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina el vino reservado tinto suave exquisito sabor frutales dulce ah pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada el nuevo Santa Carolina tinto suave puedes beberlo como quieras de fin intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave perdón para dejarnos más en claro hacemos un adelanto ahora para Ariel entonces para Olimpia no es más importante este partido para Cerro si ganamos si ganamos si ganamos festejo toda quinta que se yo los hinchas festejarán ahí con la cámara de vigilancia la grabación a través de los teléfonos celulares van a brindar cortar la torta el pan dulce chin chin brindis cena de fin de año cierre de temporada todo muy lindo pero si se pierde no pasa nada no pasa nada me estoy enterando adelanto anticipamos esta noticia señores vía Wilson González el Ministerio de Salud habilita el 100% del aforo del Estadio de Defensores del Chaco a partir de este momento inclusive el 100% del aforo en los partidos de primera división está bien Wilson entonces ya es válido a partir de ahora bueno está bien a partir de mañana entonces a partir de mañana entonces señores 100% de aforo le hace corre ya para el clásico el domingo el clásico que es importante para Olimpia nomás según Ariel y 100% para los partidos de primera división a partir de ahora le hace para el próximo año apertura que arranca el 4 de febrero está bien señor Wilson muy bien adelanto al compañero exclusiva cardinal deportivo número uno en todo el país yo espero que se espía Chum sobre el tema por favor con Inderfín cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar por eso todas tus compras en diciembre incluidas las motos Taiga generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar para que pases una navidad especial Inderfín hacemos de tu espacio un hogar quiero que sape a mí que saque me llamó la atención aparte de lo de Juan Darío Cáceres dijo inclusive la APF corre riesgo el partido se va a jugar en el defensor el Chaco si mañana corre esto el 100% vos sabes la cantidad de hinchas del look que Dani estaba hablando de eso en privado y le agradezco porque ahora estamos que se nos está cayendo la ficha Dani es que no es que algo que se admitan el 100% no no a partir de mañana es válido yo no sé si lo del ministerio sabían lo que por ejemplo recién charlando con la gente de la APF correctamente ellos dijeron nosotros nos vamos a vender sábado y domingo domingo para que no se aglomeren y sábado porque hay un partido pero hay tiempo Dani para el clásico hay tiempo jueves y viernes claro pero lo que te digo yo no sé si el ministerio sabía que para el partido luqueño en el defensores también es 100% bueno pero acá el tema a mí me llamó no sé si usted le picó en el oído cuando dijo Juan Darío Cáceres es que van a incendiar el luqueño nomás la APF porque según dice Juan Darío Cáceres los árbitros le perjudicaron el deportivo luqueño dice yo no sé si lo de la APF esto cómo se puede tomar esto llámenla a la dirigencia de yo creo no le faltó aclarar me parece a Juan Darío Cáceres una situación los hinchas por los hinchas no no claro que estás hablando pero ayer mismo estaba medio separado luego y cuando vos le preguntaste sobre la responsabilidad dijo no hasta nuestra barra que están todas peleadas sí y si estaban peleadas en un marco normal mira si se da lo que todo luque espera que no se dé no pero es gravísimo en el mismo escenario que 24 horas después va a estar albergando la super fiesta pero tema seguridad mira vos te imaginas que llega a pasar esto que se consume una estamos hablando más de 50 años 52 años después puede descender luqueño no estamos hablando de cualquier cosa yo me imagino al comisario Gaona después de la info que adelantaste a través de Wilson cuando le dicen 100% de la foro para el partido luqueño también es ¿quién está Wilson? Daniel Rodríguez presidente gusto saludarte ¿cómo te va? buen día un saludo para vos y los oyentes de Karina Deportivo bueno presidente accedimos a la información que a partir de mañana el ministerio de salud habilita 100% del aforo de todos los estadios para la primera división espectacular es espectacular Bruno esa es una buena noticia para el fútbol pero hay una cosa juegan el sábado ustedes contra Meliano y Juan Darío Cáceres recién nos decía así como va a haber bomba y en Bocapú felicidades ching ching como dijo a Cariel vamos a celebrar vamos a tapar una cerveza vamos a abrazarnos todos somos todos Cure Luque si nos llega a pasar eso se va a incendiar Luque y ahí me dijo no, no es Luque que se va a incendiar solamente la APF porque dice que los árboles le perjudicaron a Luqueño y se va a jugar el defensor del Chaco bueno la verdad que yo no sé que declaró no, no te estoy te hago escuchar presidente yo no voy a decir una irresponsabilidad jamás pero básicamente dijo eso 99% de lo que te estoy diciendo él dijo si no dudo de tus palabras Bruno y bueno la verdad que nosotros tenemos que concentrarnos en el partido yo no me quiero adelantar a nada si nos sentimos muy perjudicados en todo el año por los malos arbitrajes yo no voy a poner en tela de juicio la reputación de ningún árbitro ni de nadie en particular pero Luqueño fue uno de los equipos más perjudicados en el año con las malas decisiones arbitrales pero eso hoy en día ya es historia nosotros tenemos este estado una final y tenemos que entrar a ganar como sea ese partido Luqueño es muy superior al a Meliano con el respeto que se merece dicha institución deportiva y realmente sería catastrófico Bruno para no solamente para la República del Luque sino para para el fútbol paraguayo que el Luqueño descienda por todo lo que representa Luque por la cantera inagotable de jugadores por toda la historia pero presidente a mí a mí lo que me preocupa perdón que te interrumpa acá el tema central es después de lo que he declarado por Juan Darío Cáceres porque él dice que la barra inclusive está dividida y eso es cierto esa es una realidad y el partido se va con el defensor del Chaco y yo yo prefiero prevenir ser alarmista hasta si se quiere prefiero eso prevenir y ser alarmista antes que llegue a pasar algo si es que no se dan los resultados para ustedes pero ayer ayer las dos barras tuvieron un comportamiento ejemplar Bruno no hubo ningún inconveniente ayer se perdió pero todavía no se consumó un descenso pero si se consumó un descenso vos crees que los hinchas van a salir tranquilos y bueno pero 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 que vos recomendás que se juega el estadio cerrado no 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 digo eso como vas a cerrar el estadio pero yo si soy APF voy a pensar dos veces para llevar ese partido al defensor del Chaco pero y donde voy a voy a pedir seguridad máxima no sé voy a voy a pedir que la policía no sé cómo va a hacer porque si se habilita siempre vos sabes cuántas entradas ya se vendieron en el norte y sur para el clásico 3200 y vos crees que para luqueño ameliano el hincha de luque ahora que sabe que 100% de mañana van a ir a comprar masivamente se va a ir ¿cuánto tiene población luque? más de 400 mil y bueno ponerle que se vayan el 20% nomás sí sí de hecho de hecho en dos días y con la red UTS totalmente colapsada ayer muchísimos luqueños estuvieron en el defensor del Chaco por ahí la expectativa que se tiene es que posiblemente sea el doble de hinchas luqueños los que estén el sábado el sábado pero sabes que Bruno esto para que no ocurra todo lo que vos estás diciendo está en manos del esportivo luqueño está en manos de esos 11 jugadores que tienen pero no se puede depender del resultado presidente por una cuestión de seguridad la cuestión de la seguridad debe ser preventiva no, mira hasta todavía he sido una cosa presidente sí hasta inclusive si gana luqueño y se salva el descenso puede ser un problema porque hasta acá en Paraguay hemos visto que hasta cuando hay alegría termina desbordándose la gente y pasa aquí en Europa no, es solamente acá por eso nomás yo no sé es mi humilde opinión presidente a lo mejor yo no estoy siendo alarmista pero no quiero que haya ningún problema simplemente eso es que nadie quiere que haya inconveniente pero con ese criterio el partido de cero olimpia tampoco se debería jugar en defensores del chaco pero ellos siempre prevén una alta seguridad movilización de la policía para un clásico y el domingo el clásico ahora también tienen que prestar la atención a este partido luqueño eso nomás yo voy presidente yo creo que vos tenés que hablar con el presidente de la APF o con los organismos policiales no sé quién la APF es la que organiza sí señor y mejor nomás darle un toque de alerta a la gente y decirle presidente porque no no lo dije yo escuchá por favor lo de Juan Darío Cáceres tu vicepresidente uno de los dirigentes respetables del club ponelo al aire obvio por favor no tenemos todavía bueno porque la barra está dividida y eso eso no es bueno y si se llega pero bueno está bien vos crees que no va a pasar eso esperemos que no esta vez nos organizamos bien trabajamos muy bien con la policía nacional con Nayo Caballero que es el encargado de seguridad de la APF y por lo menos ayer se sacó se sacó bien esto y si tenés razón hay que prever hay que cuidar todos los detalles va a ser un un partido sumamente complicado en todo sentido en la cancha fuera de la cancha y tenemos que tenemos que organizarnos de la mejor manera para que no ocurra eso que vos estás temiendo esperemos que no ocurra eso Daniel ¿qué es lo que ustedes vieron ayer en el partido o en el postpartido para realizar inmediatamente el cambio de Badaico y que Sassu dirija el sábado? el problema luqueño ya es vos sos Dani el problema luqueño ya es anímico ya es mental luqueño tiene jugadores de jerarquía pero ya es ya no pasa por lo futbolístico ayer nosotros tuvimos tres dos o tres jugadores que caminaron en la cancha jugadores vimos también jugadores que se asustaron estaban muy asustados y bueno un equipo muy muy limitado nos ganó el partido entonces acá ya pasa mucho por lo emocional por el convencimiento de los jugadores por trabajarlos a ellos y bueno y enchar los once los once que entren a jugar el sábado que van a representar a toda una república tienen que ser once guapos que entren a a matar ese partido tienen que enchar a ganar tienen que tienen que hacer respetar esa camiseta y tienen que demostrar lo que es el esportivo luqueño eso es lo que vimos Daniel vimos ya que que el equipo anímicamente cayó y cuando el equipo ya cae bueno es muy difícil sostener la situación porque la gente también ya se le venía encima a vadaico y era el momento era el momento en que nosotros teníamos que hacer este golpe de timón para levantar la moral y que mejor que el último técnico campeón del esportivo luqueño que es el profesor Miguel Ángel Sassu un hombre acostumbrado a lo que es el mundo luque un hombre que sabe lo que es la presión el luque un hombre que está acostumbrado a la presión de la hinchada y que no le tiembla la mano para hacer los cambios que sean necesarios hacerlo para ganar el partido el sábado bueno está muy bien presidente esto puede ser realmente histórico ojalá ojalá sea lo mejor porque 52 años después de 52 años pueden pueden descender pero te escucho confiado vos crees que esto se puede levantar ayer no fue superior para vos futbolísticamente Emiliano no en absoluto luqueño perdió el partido luqueño perdió el partido hay muchas cosas que se tienen que cambiar en el fútbol paraguayo o sea no 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 equipos de barrios no suman bruno no suman con el respeto yo sé que se van a enojar muchas personas con mi hora pero no está bien opinar libremente si estamos en democracia cuál es el problema no suman al fútbol paraguayo vos crees que Emiliano no va a sumar que es un equipo de barrio no va a sumar no va a sumar yo sé que se van a enojar con mi hora pero no va a sumar necesitamos más equipos así tipo luqueño guaireña gente que muevan que muevan la economía que muevan el fútbol que nos van a beneficiar a todos para más jugadores para ustedes mayor venta salimos ganando cuando equipos que mueven masa entran a competir y se generan más jugadores y todo nos va a venir pero en fin al final que ocurre esto es porque nosotros tampoco tenemos la capacidad de organizarnos de la mejor manera y lo tiramos para abajo a un equipo como es el deportivo luqueño en una institución tan grande ¿verdad? Presidente ¿cómo están ustedes en materia de sueldos premios compañía con los jugadores? Bien Bruno bien nosotros lo tenemos pagado estamos al día solamente cuatro jugadores a cuatro jugadores le debemos un mes esa es la realidad después estamos 100% al día con el plantel de jugadores nosotros no estamos con el atraso de salario con los jugadores no hay excusa perfectísimo no, no por ese lado no hay excusa o sea acá el problema de luqueño ya no es un problema económico a pesar de todos los problemas que tiene la institución pero en este momento no es económico el problema o sea no pasa por ahí el tema Presidente te saluda Fabio hola Fabio con todo respeto presidente me parece que cargaste más la mochila ahora con esto que dijiste de Emiliano porque si te pasa factura como vas a hacer con los hinchas de luqueño y bueno pero es la realidad Fabio que yo no yo no estoy diciendo algo que no que no es así o sea nosotros tenemos que nosotros tenemos que asumir este compromiso y ponernos el pantalón largo nosotros no podemos caer en este momento no puede o sea luqueño tiene una final este estado y nosotros tenemos que echar a ganar como sea ese partido si descienden presidente los hinchas te van a decir perdiste contra un club de barrio porque vos lo dijiste pero no no por lo que yo digo pero es lo que dicen todos pero yo tampoco estoy mintiendo o estoy mintiendo acaso pero ese equipo fue superior a tu equipo ayer yo no vi yo no vi que Emiliano haya sido superior yo luqueño perdió por sus propios errores yo no no vi una superioridad del equipo pero está bien yo respeto también la opinión de ustedes que son entendidos pero yo no vi una superioridad a Emiliano yo vi muchísimos errores pero muchísimos errores en nuestro equipo vi jugadores que caminaron en la cancha entonces es difícil si son 11 jugadores que entran a jugar y dos o tres te caminan es difícil que podamos ganar el partido ah por eso que Juan Darío casi le dijo hicimos el cambio para para que también el jugador que quiera jugar juegue dijo entonces ahora entiendo el mensaje que tiró porque vos estás corroborando que para vos ayer dos o tres jugadores caminaron si y Bruno totalmente entonces cuando nos estira parejito el equipo cuando los 11 nos corren es muy difícil si como es que se llama el capitán de ustedes el volante el ex guaraní soldamérica no 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 Vera Aldo Vera Aldo Vera Aldo Soles el capitán visto nomás ya una reacción del furibunda ayer entró en el segundo tiempo entró en el segundo tiempo y le mandó a su compañero pero mal mal estaba muy muy enojado estaba con su propio compañero y bueno pero esa tiene que ser la dictadura ellos tienen que ellos tienen que tirar el carro juntos las cosas en el vestuario se tienen que decir porque lo peor que puede ocurrir es cuando vos perdés y asumís una actitud pasiva era cuando asumís la derrota como algo normal así que si se ocurrió eso está bien me parece bien hay que hay que zarandearse cuando corresponde bueno presidente eh insisto y cerramos con esto eh ve 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 prevé prevé por favor el tema habla con la gente de la asociación el tema de la seguridad que no no está por demás por cualquier cosa por cualquier cosa gracias presidente muy amable a usted bruno un abrazo el presidente el doctor rodríguez del esportivo luqueño yo le pregunté bruno no me parece que haya sido acertado lo que acaba de decir no me parece un equipo de barrio que no suma yo creo que ese es un mensaje para la pf un club de barrio que no suma no me parecen correctas expresiones y se cargó la mochila del solo más porque con esto que dice porque es la verdad es cierto también que si vamos a rescatar a jugadores de luqueño que jugaron ayer de los titulares cuatro podemos rescatar el arquero y tres más quienes y puedes incluir a walter ortiz que hizo un gran gol que corrió por lo menos el primero de tiro libre después después de espalado por el gol que le da vida luqueño y marcelo pérez arriba peleó toda equivocándose o no por lo menos puso sangre tuvo sangre está el presidente ameliano presidente que tal bruno como te va como tal presidente disculpame la molestia bien bien bruno bien un placer felicidades gracias por lo de ayer presidente antes que nada muchas gracias ya comiste no no estamos acá ah bueno entonces la concentración con los muchachos respira hondo respira tranquilo y te voy a dar la oportunidad va a entrar en nuestra voz comercial y respira bien nomás tranquilo no te vayas a poner nervioso no sal no no en serio te digo presidente tranquilo quiero quiero que escuche algo por favor te pido suspira bien como que se dice aspira exhala algo así inhala exhala inhala exhala contata 10 segundos presidente por favor tener internet con tener internet contigo y tener internet contigo te conviene mucho más pero tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del paraguay mira la nueva campaña en las redes de ti en electro van tenemos el calor bajo control con increíbles precios llévate un acondicionador de aire house tec 12.000 btu en cuotas de tan solo 217.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo no desaproveches esta magnífica oportunidad de ingresar www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 31 sucursales electro van mejorando tu calidad de vida en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambareo llamanos al 021 550 189 ventas al poro mayor y menor también estamos en facebook como AR electricidad de sreile AR electricidad precio y calidad presidente Bruno Bruno Héctor Menecarejo primera pregunta ayer fue superior a Meliano o Luqueño cometió muchos errores para que ustedes ganan yo creo que el planteamiento del bloque fue inteligente ¿verdad? sabía que que el rival tenía un tipo de ventaja a lo nuestro ¿verdad? desde desde el ritmo de juego muchos otros factores ¿verdad? que hayamos hablado al ser un equipo de primera yo creo que el planteo de forma inteligente y creando los espacios para para que los muchachos puedan crear situaciones de gol ¿verdad? presidente ¿cuánta gente llevaron ustedes ayer al partido? ¿más o menos? no sé yo calculo de 500 600 más o menos 500 600 personas ah mira realmente esperaba más a lo mejor ahora para bueno ya contaste hasta 10 segundos ¿estás tranquilo? sí contale que más ya del resultado positivo la PF va a habilitar el 100% todo el barrio puede ir te cuento 100% ha delitado a partir de mañana todos los estadios de primera división del fútbol paraguayo qué bueno qué bueno qué bueno yo te digo que te puedo así como vos me decís también contar algo en confianza sí cómo no presidente cuando todavía no teníamos rival así como comenté que nosotros somos un club mil un club de barrio y la forma que nos manejamos económicamente ya estábamos golpeados ¿verdad? y cuando se dio que el rival iba a ser bloqueño respiramos de otra forma porque podemos podíamos hacer algún tipo de compromiso por la recaudación de estos dos juegos ¿verdad? que eso nos dio el oxígeno para poder prepararnos mejor aún para este partido ¿verdad? bueno no te va a gustar el presidente Rodríguez del Esportivo Luqueño tu colega sí dice que ustedes no suman para nada o sea no son equipos para primera división no suman póndale para que no diga que yo cambié alguna palabra ayer no fue superior para vos futbolísticamente Emiliano no en absoluto Luqueño perdió el partido Luqueño perdió el partido hay muchas cosas que se tienen que cambiar en el fútbol paraguayo o sea no no equipos de barrios no suman no suman con el aspecto yo sé que se van a enojar muchas personas con mi obra pero está bien opinar libremente si estamos democráticos ¿cuál es el problema? nos suman al fútbol paraguayo ¿vos crees que Emiliano no va a sumar que es un equipo de barrios? no va a sumar no va a sumar yo sé que se van a enojar conmigo pero no va a sumar necesitamos más equipos así tipo Luqueño Guaireña gente que muevan que muevan la economía que muevan el fútbol que nos van a necesitar a todos más jugadores ¿te escuchaste presidente? sí yo creo que él tiene razón capaz que al Luqueño le falte dirigente en todo caso porque realmente el Luqueño es una institución muy grande la institución ayer quedó demostrado daba gusto jugar en esa cancha el público que lleva lo que es para el fútbol paraguayo no sé solamente no creo que algún tipo de error ha de tener este presidente por eso por eso su institución esa institución tan grande está en esta situación capaz que si llevaba una gestión diferente otra hubiera sido la situación le devolvé como que usted para ellos ellos no suman no son equipo de primera puedo decir su problema ellos no tienen dirigente por eso están en esto no yo digo que yo le respeto mucho y admiro para mí Luqueño yo soy un tipo que vive el fútbol a mí me gusta desde chico es más yo tengo una anécdota que yo ni sé si vos te vas a acordar pero cuando yo empezaba a ser dirigente de fútbol yo a vos te vi en la cancha de Meliano y me acuerdo bien del partido en que te fuiste a ver y me acuerdo del resultado de ese partido porque para nosotros era un cruzito así como comenté de barrio ahí chico en la primera edición sé que un periodista reconocido como vos se vaya a mirar un partido nuestro por ejemplo nosotros sabemos donde salimos no negamos nuestras raíces y también sabemos lo grande que es el esportivo luqueño y esa hinchada maravillosa que tiene toda esa ciudad que le sigue lo que no sé es si es que tiene las personas adecuadas para guiar ese barco o esa institución tan grande pero no te molesta entonces te escucho muy tranquilo no cada uno tiene su opinión Bruno por algo nosotros estamos donde estamos y por algo ellos están donde están pero tú le puedes escuchar a tus jugadores y se van a motivar pero no sé combustible importante puede ser claro 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 yo no quiero darle combustible al otro equipo Bruno quiero que él me siga dando combustible bueno está bien presidente mira que si el sábado ustedes llegan a empatar o ganar 52 años después le van a mandar a un club con tanta historia un club icónico nuestro fútbol paraguayo y ustedes cuál es la historia de vida que tienen institucionalmente ustedes vienen del ascenso y si suben nunca estuvieron en primera división lógicamente en intermedia cuánto tiempo tuvieron un año nuestro primer año en intermedia a primer año en intermedia porque ustedes ganan el 19 en el 20 no hay intermedia y este año terminaron donde terminaron para jugar la promoción que rápido sí nosotros venimos trabajando creemos que venimos trabajando de buena forma y sin hacer locuras y creo que que el camino correcto para para poder llegar al objetivo nosotros cuando terminó el campeonato del 2019 dijimos teníamos que 12 de octubre había salido campeón en la primera vez y al año asentió jugó en intermedia un año después subió a primera edición con San Lorenzo pasó lo mismo salió campeón en la primera vez y al primer año intermedia ya ascendió a primera edición entonces lo que nosotros hicimos fue repetir la fórmula que hizo 12 de octubre que hizo San Lorenzo para llegar a ese objetivo y basamos en eso mantenimos mantuvimos la base que había salido campeón en la primera edición reforzamos con jugadores de experiencia un poco de jugadores juveniles y bueno eso es lo que llegamos no pudimos llegar al ascenso de forma directa pero ahora estamos luchando con muchísima emoción ilusión y con muchísima esperanza de darle a esa barriada de donde está nuestro equipo a la gente de Barrio Jara Villa Media Barrio Chiquito de Virgen del Huerto la posibilidad de tener otro representante un representante más en primera edición ¿Cuál es la situación contractual presidente Alex Arce golazo anoche tremendo como le pegó al ángulo con esa volea y está para grandes cosas ¿cómo está su situación con un ameliano? Alex es jugador del club tiene contrato con nosotros así como te comenté nosotros incluso lesionado le habíamos contratado a él en su momento confiamos en su capacidad más todavía después de lo que nos había dicho el profesor Humberto el profesor Humberto tiene un ojo especial para los chicos porque varios de los jugadores que están hoy día con nosotros fueron descartes de equipo de primera edición ya sea entre cero o en primera y que él con su experiencia y experiencia le está llevando y está logrando que puedan desarrollarse de forma completa nuestra institución ¿Cuántos años tiene actualmente? Alex tiene 26 26 ¿Y ustedes le traen de? Nosotros él jugó en Rubioñú él era en las inferiores de cerro se fue a Rubioñú y nosotros le trajimos de Rubioñú con nosotros Bueno pero lo tienen atado entonces Sí sí él es jugador 99% de los jugadores que están con nosotros son 90% son del club o tienen contrato con la institución ¿Quién es su representante? Miguel Garepe Paulita Paulita ¿Brasileño? Brasileño Ah Brasileño Mira vos Bueno Muy buen jugador muy buenas condiciones Sí Ariel Presidente Sassu le llegó a dirigir a Meliano ¿Cómo? Sassu le llegó a dirigir a Meliano Sí ¿En qué año? Sí Sassu y Badaico también estuvo en su momento como jugador y yo creo que interinó también una parte cuando su papá salió del club pero sí Ya porque al club ahora que está muy cerca de primera queremos hacer cosas a Meliano y leía que le dirigió Sassu que le dirigió el finado Carlos Arce que es toda una institución en Esportivo Luqueño y después Benjamín La Terza y quiénes más por ejemplo que jugaron en primera después tuvieron paso en otros equipos importantes del fútbol de Paraguay o fueron transferidos como Molinas Esteban Molinas fue jugador y técnico nuestro también el otro que marcó una historia importante dentro de la institución fue Oscar Bolín con Jorge Amaya con ellos obtuvimos el ascenso de la C a la B y obtuvimos la opción de repechaje en la primera B incluso Esteban Molinas es el cable Ah, el cable Molina Acá me dice 85 años tiene a Meliano y a su cancha se le llama La Paila Sí, así mismo ¿Por qué eso? Porque según contaban como el recinto del predio es chico y está todo apretado las graderías están cerca del campo de juego la presión era muy fuerte en vez de decirle entonces el que entraba ahí salía frito supuestamente Pero ustedes si llegan a ascender no van a jugar ahí ¿verdad? No, no No hay forma Ah, ya, ya ¿Dos veces ustedes se movieron de local de sede presidente? ¿En la historia? Sí Sí, sí Sí, sí Dos veces Primero estuvimos en donde hoy día está la parte del Inerán y todo Primero esa fue esa fue la esa fue la famosa Villa Melia el nombre salió de de Villa Melia y por eso se llama Meliano de ahí se mudó a donde hoy día una fábrica casi en frente de un renal reconocida y después se mudó al predio actual donde tenemos gracias a a la gestión de coronel Silva que lleva el nombre del estadio ¿no? ¿Jóven? ¿Sos cuántos años tenés? 44 Ah, joven ¿Y hace cuánto que sos presidente del club? 6 años Felicidades presidente gracias por atendernos Muchas gracias y un placer conversar con ustedes Un abrazo El Tomé Garejo presidente del Ameliano que juega el sábado partido GEND partido en llamas partido EREA partido donde los ojos de los equinos se van a encender partido quemante partido picante ¿Qué es lo que pasa? Estoy haciendo para el pueblo para el chetito estoy tratando de ir a toda la y si y bueno se encienden los ojos no se encienden los ojos de la esquina no, no es para el que está ya técnicorada y eso es lo que estoy diciendo viste no escucha este muchacho es para ir a todos los tareas por eso dije para ir a todos los lugares llegamos a distintos estratos sociales entonces yo puedo hacer lo que se le suele no, por eso yo quería simplificar todas las descripciones que estaba haciendo y el sábado el juego de Calámar ahí está volvieron los super descuentos desde IDESAT traemos estos super regalos para vos por todo el mes de diciembre no te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas y por primera vez para barrios cerrados aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas para bases y condiciones ingresa www.idesa.com.py o comunícate al whatsapp 0972-413-100 IDESA máximo respaldas inversión es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá estando interminables horas en la calle con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre sí así como escuchaste por todo diciembre carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional para saber más seguinos en arroba Petrosur PY arrecoiris presenta su nuevo producto ganador la yerfa mate compuesta un excelente producto que vienen cuatro presentaciones con menta y bolo con cedrón y burrito con té verde y sabor limón y la nueva presentación especial para mate con anís boldo y manzanilla yerfa mate compuesta arrecoiris otro golazo de arcoiris arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya movipuja anda pensando con quienes vas a ir al último superclásico del año subastamos cuatro entradas a preferencias ingresa ya a www.movipuja.com y hace tu oferta la mínima y única para la máxima y única pasión del superclásico atención con movipuja cuatro entradas más que nunca tiene su importancia hermano querido entra a preferencia cuatro entradas para una sola persona vas pensando a quien le vas a llevar para eso tenés que entrar a www.movipuja.com movipuja con velarga podés pagar ya con tu tigo money personal tarjeta de crédito la menor y única oferta es tira un número por ejemplo Ariel que se te ocurra dos guaraníes dos guaraníes fabio setenta y cuatro dani algún número que se te ocurra y el partido es el doce 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 del doce y vos garcito que sos el va a decir mil doscientos mil doscientos doce setecientos treinta movipuja cuatro entradas a preferencia ah tengo ya mi control de twitter también esta mañana dani ya puso esto lo jugó el calamar en su twitter cuando fue y después del partido ah claro y bueno pero vio esta mañana entonces mi informante de twitter si así va a ser tu controlador no no pero 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 conocido no es no ya no bajas la caña pobrecito no 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 es bajar todo se hace en pos de mejorar bueno el juego del calamar acá o morir o te quedas una de las dos cosas te llevo una bolsa grande o amón de uno que buena descripción o sea no podemos hacer la promoción señores por un lado seguridad no no pero se entiende que un millón trescientos mil dólares en juego dani para los dos luqueño si se va el descenso cincuenta y dos años ameliano dice que nos suman y como que dijo el presidente luqueño exactamente y bueno en México muy muy limitado nos ganó el partido entonces ayer no fue superior para vos futbolísticamente ameliano no en absoluto luqueño perió el partido luqueño perió el partido hay muchas cosas que se tienen que cambiar en el fútbol paraguayo equipos de barrios no suman no suman con el respeto yo sé que se van a enojar muchas personas con mi obra pero está bien opinar libremente si estamos democráticos cuál es el problema no suman al fútbol paraguayo vos crees que ameliano no va a sumar que es un equipo de barrio no va a sumar yo sé que se van a enojar conmigo pero no va a sumar necesitamos más equipos así tipo luqueño guaireña gente que muevan que muevan la economía que muevan el fútbol que nos van a enevisar a todos más jugadores que fuerte el presidente Rodríguez el deportivo luqueño yo creo que él tiene razón capaz que al luqueño le falte dirigente en todo caso porque realmente el luqueño es una institución muy grande la institución ayer quedó demostrado daba gusto en esa cancha el público que lleva lo que es para el fútbol paraguayo solamente no creo que algún tipo de error ha de tener este presidente por eso por eso su institución tan grande está en esta situación capaz que si llevaba a una gestión diferente otro hubiera sido la situación hombre esto le contestó me alegarejo el presidente de ameliano tuiti parece que fallaste la foto mi cuate acá me tengo el control de mi tuiti ya también ya tengo ahora tengo control de radio y tuiti la cancha la cancha olimpia que no como el tema vamos al debate inicial para cerrar el olimpia cerro yo creo que es una es una opinión clasista de parte del presidente deportivo luqueño y creo que dentro de todo le respondió bien el presidente ameliano clasista claro eso es como que cuando alguien que siempre vivió de privilegio diga aquel que apenas tiene para sobrevivir esforzate nada más a mi hijo o por ejemplo o por ejemplo yo soy de tal barrio de la ciudad por ejemplo no sé cuál es el barrio más caro de Asunción y se suele decir Carmelita yo no sé cómo está el tema inmóvil pero siempre sé lo denominado Carmelita no no acá no puede entrar alguien que no es de nuestra categoría ah por eso lo de clasista vamos limpia cerro quiero que Ariel atiendan hoy los oyentes en farmacias catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles escucha lo que se viene viaja a París viaja a Nueva York estadías en Santo Oricena Roquemurrio entradas a las Asunciónico TV Smart Cuatriciclo motoscooter y muchísimos premios más por cada compra de 50 mil guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago incluyendo nuestro delivery 627 7000 entérate más en las redes sociales en farmacias catedral además de cuidarte amamos premiarte en estas fiestas no te quedes sin energía los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz además son silenciosos y cuidan al medio ambiente en Power System contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares ingresa a powersystems.com.py e informate mucho más o llame al 0983 625 254 Power Systems pueden todos los todos los los oyentes de toda la república mira que con tiempo porque el sábado vamos a entregar las cuatro entradas de Movi Puja al mediodía en el super sábado gente de Ciudad del Este 107.1 cuatro entradas Movi Puja entrada ahora fácil un crédito que sale 3500 y ahí va a ser tu oferta mínima pero tiene que ser única no tiene que haber otro repetido cuatro entradas hermano a preferencia para ver el domingo el clásico Johnny Bruno ¿Cómo te va Johnny? Buen día saludo para todos bueno vamos a hacer un adelanto Johnny estás estás ya como para confirmar esta noticia claro ¿Estás seguro Johnny? ¿Eh? ¿Estás seguro Johnny? Es la información que me pasaron decía que era de su grado bueno está bien en la foto de Twitch ahora si ya está bien gracias bueno señores vamos a adelantar esta información tiene que ver con Olimpia exclusiva yo ni te puedo pedir un favor no hace falta pedir favor decirle a la gente cuando se hacen las conferencias de prensa que te digan Johnny González no Juan de Dios González no sabe nadie quién es Juan de Dios González a ver quién me dijo eso Bruno y la última conferencia escuché yo y encima somos los últimos en preguntar ¿por qué eso Johnny? no pónganse ustedes primero hermano Johnny González ABC Cardinal Gerardo Figueredo siempre como Johnny ¿eh? no en la última conferencia dijo Juan de Dios dijo bueno escuchate ¿cuál conferencia? y la última ¿cuál fue el último partido Olimpia? el último partido Olimpia fue ante Nacional ¿ahí está ese? no no el anterior porque estuvo ahí estuvo Gerardo fue el que estuvo ahí o fuiste vos yo estuve en Nacional no y en ese partido pues buscan por la grabación y vas a ver no 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 si aquí allí estuvo la señora Belén Ríos y ella buscó Juan de Dios te digo yo no sé ¿cuán de Dios? y nadie ¿cómo decir? no sé ¿vos sabés cómo se llama Chayán por ejemplo? no no me acuerdo pero tiene un nombre bastante raro es un nombre bien de Latinoamérica esa ¿cómo se llama? Elmer Elmer Figueroa Arce Chayán es su apodo o sea su ¿cómo sería su nombre de fantasía? su nombre artístico antes se usaba por eso vos podés decir Elmer hay muchos periodistas antes que tiene esos nombres novelescos pero había sido que se llama sí sí el Euterio y eso se llama Marcelo Araujo por ejemplo no es su apellido ah no sabía ¿cómo se llama él? es algo de algo judío por eso se cambió el apellido ah mira vos no sabía y Don Francisco por ejemplo él tiene él justamente también es judío y él él tiene un nombre no estoy recordando ¿ya terminó eso ahora ¿verdad? ya terminó el nombre artístico se sigue usando hay gente que en la modernidad un artista nuevo por ejemplo en la farándula se usa en la farándula se usa mucho lo que plantean periodísticamente no periodísticamente menos pero en la farándula se sigue usando porque hay como el tema del mercado bueno lo que le pasó a Johnny también ¿verdad? buscame por favor quiero hacerle escuchar Juan de Dios Juan de Dios para mí es un buen nombre me parece muy lindo pero él con Johnny Ariel es la misma cosa que yo te quiera cambiar tu no no le cambiaron pero a mí si yo fuera él hubiese exigido que se utilice mediáticamente mi nombre real a él no le gusta a Ariel Johnny Johnny aclarale a Ariel que no te diga Juan de Dios ahora no es que la mayoría ya sabe quién es mi nombre en este caso desde el nacimiento mi nombre que fue puesto por la madre no es el único entonces se respeta eso allí Wilson aclara que en la última conferencia le dijeron Juan de Dios pero que fue la primera vez porque siempre le decían Johnny González y si Johnny González se habrá equivocado habla señorita en cuestión no creo porque yo en el grupo que tuvimos para ese partido en día como Johnny escucha hermano para que nos diga que te estoy mintiendo escucha si Dios permite llegar todo bien y hacer un gran partido Johnny González ABC Cardinal 730 AM con la clasificación entonces Wilson se equivocó no 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 yo escuché no estoy loco en otra conferencia entonces pero hubo una conferencia que le dijo Juan de Dios pero no fue en la última porque esta si es la de Wilson buscame porque si no nos van a imputar acá vamos con la noticia último momento limpia señores ahora nos adelanta Johnny ya le iba a decir Juan de Dios Johnny González puedo contar algo algo nuestro claro claro yo por ejemplo sé que cuando Bruno está enojado conmigo me dice así Juan de Dios si no no ese es cuando yo estoy muy enojado con una marca recitada si no Juan de Dios si yo te llevo a decir es por algo Johnny si 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 yo levanto la oreja eh queña Florinda cuando está enojada con Kiko le dice Federico ¿verdad? si y vos sabes que yo tengo un trauma Johnny sí a mí yo sé que el segundo nombre no te gusta mucho no no Bruno Fabián no me gusta me gusta Bruno Fabián no pero mi mamá cuando yo me portaba mal me decía Raulito ¿eh? le 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 salís en una plancha porque te decía mucho de eso ¿quién? a Martín al pobre Martín le saliste en una plancha y si por mi nombre ella está ella también medio conocido y Bruno Fabián pues no te decido decir Bruno Fabián Bruno Ponzi si Trendy Top y luego tres días más o menos fui porque grité guaraní campeón imagínate pues si era bueno eh Raulito me decía porque me hinchaban me jodían de que supuestamente mi papá tenía otro hijo y yo me portaba mal y le decía Raulito me decía y yo me enojaba yo entraba en ira yo le decía no ¿por qué Raulito? y vos no sabes que tu papá tiene tiene otro hijo Raulito de tu misma edad tiene y yo me enojaba y se reían ellos y después pasó el tiempo y y nos reíamos juntos ¿verdad? porque no no existía el Raulito sino que como yo era demasiado cabezudo llegaba a cumpleaños por ejemplo vos sabés que había antes me había chocolatada galletita claro y yo llegaba y corría y estiraba al mantel con la torta no de terror no y tenía una botita y le pateaba a todo el mundo no yo era terrorífico era una violencia en el baúl a una criatura casi le mata que gran que gran héroe don Eduardo a ver a ver que pasa no Juan de Dios González ABC Cardinal ¿cómo? ¿qué le pasó al grupo en el último ¿qué le pasó? ¿puedo explicar lo que pasó? ¿eh? ¿puedo explicar lo que pasó? pero vamos a escuchar otra vez perdón y después contar la noticia de Olimpio eso se verá a ver qué pasa ¿no? Juan de Dios González ABC Cardinal ¿viste? ¿en qué partido fue? en el mismo partido ¿viste? quiero explicar Juan de Dios el acreditado para un partido específico hace las preguntas de rigor a ambos entrenadores en este caso se presentó primero Julio César Cáceres como visitante en el el señorico y ahí cuando le presentan le presentan a Johnny ¿cómo? Johnny González cuando se presenta Hugo Chicha Centurión ayudante de Rodrigo López ahí la misma presentadora ya le cambia y le dice Juan de Dios en la misma conferencia que se deje de joder Johnny ¿qué quieren? Johnny Johnson deja el nombre del bautismo viejo respetá dice un oyente y que él respete también mi decisión y no se meta que no se meta mi decisión está pidiendo respeto y él lo respeta pero por favor otro dice es impresentable este Juan de Dios encima lleva el nombre del más grande su mamá le puso qué bárbaro este señor hasta su nombre reniega dice qué fuerte están hoy los muchachos y que sigan escribiendo Johnny tiene el nombre paraguayo y su apellido es feroz nombre americano y su apellido es feroz americano dice al revés o sea nombre americano y apellido paraguayo dice como obvio Johnny dice Juan de Dios dice acá Johnny acá dice este el tuti Juan de Dios es tu nombre hermano dice chocolate por la noticia vamos vamos señores por favor metamos seriedad al programa ¿por qué querés cargar las tintas? respetada no le gusta no lo digo respeto pero digo nomás que hay un santo que se llama San Juan de Dios ¿y de qué fecha? ¿cuándo vos naciste Johnny? 8 de marzo 1978 8 de marzo día San Juan San Juan de Dios patrono de los bomberos San Juan de Dios listos de cara al mañana ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas Pettersen potenciando el desarrollo productivo del Paraguay encontrará a Pettersen en Instagram y Facebook como Pettersen PY es momento es momento de dejar pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414.3000 Visión Banco más digitales más humanos en Optica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre Visítalos en nuestros 10 locales escribinos al WhatsApp 0982 100400 0982 100400 Optica Meister 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien Johnny Me parece que no va a jugar el Superclásico Ah, ya no juega Ya no juega porque está lesionado se lesionó en el último partido ante Nacional y sería baja sería baja digo porque a lo mejor se recupera aunque me niega que se pueda recuperar para el partido en el domingo antecerdo Campeón 2018 2019 2020 de la clausura de la Copa Paraguay cuestionado por muchos en los últimos tiempos Sergio Otávaro ya no va a renovar con la Olimpia no continuará en el año 2022 con la Casa Castaneda Exclusiva Cardinal Deportivo número uno en todo el país para ser justo Johnny vamos a volver más tarde a hacer un duple con Juanma y hablamos del clásico ¿te parece? como no señor gracias Johnny muy amable hasta acá Fabio ya se queda de manera permanente como también dicen ni ahí ni bollo ni bollo vos sabes que es la historia de un tipo de Uber que vos sabes la historia del tipo de Uber no ¿qué pasó? y después vamos a entrar con Ariel vamos a ver hoy tenemos Champions League vamos a tener programa deportivo pero esto interesantísimo será ¿sabes la historia del Uber? no ni idea no pues Ariel 100% de aforo a partir de mañana los estadios de primera edición de fútbol paraguayo el sábado tenemos 19.30 revancha Luqueño Meliano el domingo 19 horas sí 19 horas Cerro Olimpia ya vamos a hacer duple para tener Otálvaro ya no va a continuar en Olimpia hablamos con el presidente Luqueño Juan Darío Cáceres con el presidente Ameliano vamos a hablar ya de la Champions League ya clasificaron 12 equipos quedan 4 lugares para los octavos de final hoy a las 5 de la tarde hermano partidazo Bayern Múnich Barcelona Barcelona tiene que ganar voy a relatar yo el partido en Canal 9 con el permiso de los queridos amigos a veces que les cuento nomás chum señor vos estás con Ariel o estás con Fabio vos sabes que primero me iba a sumar a lo que decía Ariel y después me parece que derrapó derrapó porque después salió de la claro y me pareció mucho más interesante lo que decía Fabio aunque tengo mis peros pero ya que ya que tenían ese contraste yo creo que Ariel me parece que en algún momento de ese debate con Fabio en esta nueva era de la adaptación del nuevo compañero se entusiasmó y después dijo algo que no me parece que no ¿qué por ejemplo? porque primero Ariel arrancó con el tema de la falta de importancia y vos sabes que se está dando un fenómeno muy particular con este partido del domingo donde cada uno va a tener ya su argumento en el caso de ya sea victoria y derrota pero después Ariel vos para que no se te acuse de algo que no dijiste vos dijiste que para Cerro es menos importante este partido y que puede perder porque yo puedo yo puedo dar vuelta a esa ecuación y decir espera en estos momentos Cerro es el mejor del momento y Olimpia que puede decir espera se supone que vos tenés que ganar porque vos sos mejor y si yo te llego a ganar ah atajate para mí inclusive puede ser al revés esa ecuación y ahí es donde me parece que vos porque vos arrancaste y bien separaste de la importancia todos quieren ganar pero el tema de perder me parece que ese mismo argumento que sostuviste para la gente de Cerro es aplicable para Olimpia lo otro me parece que no me parece que no por lo que te estoy diciendo o sea porque uno dice si vamos a simplificar esto y decir quien está obligado a ganar el partido del domingo por eso te digo cada uno ya me parece que tiene su argumento en el caso de la derrota pero nosotros acá de este lado es decir espera futbolísticamente uno llega como campeón de la liga y el otro llega como campeón de la copa pero para Ariel pues supuestamente al hincha de Cerro le resbala este partido yo no dije le resbala pero de que pero pero más o menos pero por qué sería menos para Cerro en relación a Olimpia porque Olimpia también puede decir porque para mí Cerro ya ganó el premio mayor ya sé la manera en cómo ganó es el campeonato esta es una copa que hasta hasta la APF como que se le saca cierta lucidez cierta importancia hasta se habló de que no no es oficial hasta que hace un rótulo de amistoso y Cerro se llevó el sábado paso no 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 ya sé no no estoy hablando pero vamos a hablar con rigoros si no nos da gusto el debate no en serio no 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 pero está bien pero no es amistoso yo no lo dije no pero en qué momento la APF rotuló de amistoso bueno si te dice cuando si te dice el presidente del tribunal deportivo de la APF pero en función a la suspensión hermano volve otra vez a lo mismo pero si vamos a vender así si vamos a vender así pero hay que vender si se ha agotado en la entrada ya de norte y sur todo lo que vos quieras todo lo que vos quieras pero lo que yo digo volviendo al tema anterior el premio mayor ya está y la manera en que el hincha de Cerro vivió con el premio mayor más todavía algo insospechado impredecible con tres millones de dólares en el ursillo ya en copa libertadora de américa ya está ya está y el otro un bonus track que por ahí se da y seguramente repito van a salir a festejar a la mesa yo pensé que iba a ser una boludez pero 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 Fabio todo lo que dice Ariel es lo que yo creo que el hincha de Cerro va a decir si pierde el domingo y el hincha o limpia pero si presenta un equipo y juega juega con todo Cerro no va a poder decir el hincha ah no 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 va a decir como esa criatura como mucho hincha guaraní que mostró la televisión todo este y llorando derrotado no pero el hincha no es así Ariel el hincha no es así disculpame palpemos palpemos no sabe por qué abramos los mensajes todo muy lindo los videos espectacular la emoción de los cerristas como se consagraron campeones de clausura pero eso a medida que va llegando la hora del partido con Olimpia opa se termina el hincha vuelve a renacer en cuanto a esa pasión y va a querer ganar la Olimpia claro que le va a querer ganar qué suerte buena incorporación claro que le va a querer ganar lógico eso que le va a querer ganar lo que digo es que no va a tener el mismo impacto si es que si es que Cerro no hubiera ganado yo no que ganó y como terminó el campeonato no sé si sé explicarme o no sé en inglés en guaraní lo que tenemos que decir entonces es que el que pierde va a tener excusa y punto explicamos en guaraní ya que eso es lo que justamente acabo de decir explicamos en guaraní qué es lo que entonces no ya está ya está creo que ya fue claro más claro puede ser pero Ariel Ariel lo que yo te quiero decir es que ese es el argumento que va a utilizar la gente de Cerro en el caso de la derrota como también me imagino que la gente de Olimpia va a decir si pierde pero ustedes lo verán mejor hace dos meses cuando nos cruzamos fueron superiores es logro que ustedes ganen este partido lo terminamos jugando por una cuestión de la APF de querer una supercopa o sea por eso lo que yo estoy viendo es que viste cuando hay algo nuevo porque esto es algo tan nuevo que ayer hasta la gente de la divisional la gente de la justicia deportiva se mandaron cada explicación que no tenía demasiado sustento es verle un poco como yo puedo minimizar eventualmente un golpe porque es eso entonces lo que vos acabas de decir me parece que porque todo lo que dijiste es cierto pero desde un argumento en el caso de porque a mi no me dolería una derrota por eso puse la gente de Olimpia si pierde van a decir pero usted nosotros estamos ahora con el tema de la reducción estamos hablando de la postura del hincha claro es que el hincha tras salir porque el periodo el clásico fuera chiqui fuera zapal fuera todo pero nadie porque así es cuando una derrota es impactante y acá después del premio mayor el gordo el gordo de 20 años fue el partido con Guaraní pero si pierden con Olimpia no pasa nada ¿sabe cómo le van a hinchar a los olimpíes? si ganamos la copa Paraguay el campeón de la copa Paraguay vos que tener sentimiento que te escorres no te va a gustar le va a reenviar el gol de Pastiño y acá está Papito le va a decir ¿qué? no, no, no el gordo de fin de año no, no, me di nomás ya tu carne hermano yo me voy el gordo de fin de año ya está ya está el gordo de fin de año el gordo de fin de año el gordo de fin de año a ganar la copa Libertadores para el hincha de cerro hermano esto es un cerro limpia ¿y qué? ¿y qué? ah, Deportivo Recoleta ya me voy a ir ya que te gusta el rigor el rigor bueno, científico lo que fuese a ver vamos a palpar lo que dice es muy cerrita tu opinión hermano es muy cerrita a ver cuando dijiste no pasa nada también uno puede aplicar para la gente de Olimpia ¿qué dijimos el lunes en peligro de gol? que esta mejoría que se vio y que ya dijimos cuando toda la gente de Olimpia estaba con el tema ah, no, era penal lo de libertad y después tuvieron silencio cuando se da la mismísima jugada en solo Olimpia en la final de la Copa Paraguay en ese momento de calentro ah, no, que robo que se tiene que ir cómo se va a pelear con el que él pasa pelota el hincha de preferencia aquella vez veníamos diciendo ya se ve una mejoría pero una mejoría en relación a un equipo que estaba deambulando también uno va a decir si pierde el domingo yo no le veo a la gente de Olimpia diciendo que se vaya Julio Sález con razón no se puede jugar cierto no, las dos cosas claro que no claro que no imagínate la importancia entonces para Olimpia por lo menos para algo, algún calmante y al revés estaba hablando con el tipo que te dijo que no con más razón yo te estoy lo que te quiero decir que la obligación para por lo menos eso ganar para Olimpia está hablando con el tipo que dijo que no decirle a eso que dice que no se va a salvar al revés Ariel vamos a enfocarnos lo que yo te digo es que tanto para Cerro como Olimpia los dos ya tienen el argumento en el caso de la derrota porque es algo que no estaba planificado nadie planifica nadie planifica a Chelo que nos dijo no si hay una expulsión en este partido se cumple la siguiente supercopa no, eso es no, por eso no tiene ningún rigor pero entonces de la organización mismo ya se está desperticiando con todo este entorno pero era un poco cuando a Bruno ayer le decía a la gente de la PF el tema de sponsorizar claro que no pueden porque ¿qué es lo que busca el sponsor? busca la estabilidad de algo atractivo y explicó bien Sosa Goyal es un solo partido porque a ver había chance que por ejemplo tranquilamente esto sea un sol guaraní el famoso con todo respeto a los hinchas de las dos instituciones que en algún momento no te hablo de hace dos meses hace una semana había una posibilidad real lo único que te digo nomás es que lo que dijiste me parece que es una postura válida pero solamente para un sector para el otro sector también está esto es decir nosotros estamos ahora en proceso de reconstrucción no quieren ganar los dos hinchas los dos clubes los técnicos a Cari él está sinceramente no 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 trabaja un feriado no vamos 41 51 7 30 41 51 7 31 no no digo que se va a llenar el estadio pero creo que va a superar una vez que se autorizó todo esto del 100% va a haber más del 50% de hinchas esos hinchas que se van a la cancha sean de Olimpio o de Cerro quieren ganar esa Supercopa quieren ganar la no no es la Supercopa le quieren ganar atendé 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 Fabio porque vos tenés que a este señor tenés que pararle el carro a Ariel tenés que pararle porque nosotros no podemos ¿sabes qué Fabio? acá lo que quiere el hincha de Cerro es ganarle a Olimpia y vos sabés lo que va a hacer para el ya le dio a Antonio tres veces en el año no, no, no y para Olimpia ¿sabes qué? que Olimpia le gana a Cerro le diga mira, nosotros te ganamos somos papá nosotros mira, ustedes son campeones nosotros le ganamos en el peor momento nosotros Olimpia va a salir su presidente así nos le dan este es lo Olimpia que vamos a refundar que es lo Olimpia el próximo año este es lo Olimpia que es lo Olimpista que necesitamos y va a salir Juan José Zapag bueno vamos con lo vamos vamos con la llamada por favor ¿sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? sí hablamos de Fortin el ron paraguayo más premiado del mundo nuevamente premiada como número uno en el ranking de marcas de la Cava por ser la más preferida recordada y consumida Fortin es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay Fortin República de la Caña perdón escuché mal ¿qué dijo Ariel en la última parte? Cerro le tiene hijo Olimpia dijo en el año sí atención Twitter y foto de Ariel arroba no 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 lo dijo él no ahora sí que se confirma ya mira los números no no poneme la grabación vamos con los oyentes el partido más ganado está muy está muy 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 utilizo estos números esta muestra para 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 decir eso hermano así no ya sé así como así como Olimpia antes la llegué de chiquearsele tú de hijo a Cerro con Garnero es una realidad también los números te marcan eso y ahora los números te marcan que Cerro le tiene hijo está la superioridad pero ponga donde pongan la fecha que ponga Ariel un partido clásico Cerro Olimpia diciembre enero se quieren ganar entre ellos no el torneo es lo que sea torneo claro vamos a suponer que sea el torneo es por chancho el torneo chanchito no lo saca porque un día antes juega es bueno torneo vaquita 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 asada va a querer ganar el Olimpista le va a querer ganar Cerro por eso hasta pelear el tema de las de las suspensiones vamos con los oyentes hola hola con quien hablamos con Luis de Ciudad del Este Luis de Ciudad del Este ¿cuántos años tenés Luisito? quería hablar con Ariel te paso con él hermano acá te saluda Luis ¿qué tal? vas de coge Ariel y por ahí te dicen vale por ten y por nada vení con la a nivel de que van dar las bendecías a muerte el año limpia se ha hecho un atipo ahí este digo la periodista ¿por qué no hablar conmigo? ¿por qué me pedí hablar con Ariel si vas a hablar de mí? no no llamame la próxima vez a mí Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla cámaras de seguridad o parlantes para tu vehículo promo válida hasta fin de año Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento que me disculpen los oyentes ¿para qué? habla de mí habla con Ariel no eso no se hace será no 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 disculpame que te haya no no te pido mil disculpas pero no así no se vale ya eso puede hablar a traición a la espalda de tu hola ¿qué tal? sí señor ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿todo bien? sí yo quería opinar el asunto del partido del domingo sí sí que yo quiero ganar el partido yo soy serrista pero el asunto no me voy a morir si hay que ser o pierde tampoco no pues nada habla que se va a morir cerca de fin de año que uno va a que tomar tu cervecita ¿quién se va a morir por un partido? quiero ganar el partido claro Ariel pierde 1 a 0 no pues pero te dijo es deportivamente te habla disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el gran corazón de Asunción por tus compras desde 100 mil guaraníes podés ganar un Audi a 4 limusin 2021 0 kilómetro canjeando tus cupones este viernes 10 de diciembre se sortean dos televisores Samsung UHD Smart canjea tus cupones en el club M y puestos de canjes habilitados Shopping Mariscal la emoción de las fiestas vuelve al barrio hola ¿cómo estamos campeón? tranquilo hermano te paso con el hermano salúdale a él por favor no 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 así no tranquilo con Asismed podéis elegir el plan que más te conviene además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias para conocer más sobre los planes comunicate a través de las redes sociales Asismed P. Instagram Facebook y Twitter o también al 0212887000 Asismed de toda la vida yo le pido respeto a la gente porque al señor Bruno corta nomás como es jefe entonces yo no tengo esa potestad pero por lo menos exijo respeto yo me solidarizo con Ariel corté porque te faltó el respeto Ariel justamente por eso te dijo eso yo corté ah bueno no al revenio papá no pero porque habló de vos no no esa fue la llamada anterior te estoy hablando de la primera llamada claro porque él dijo pasame con Ariel y para hablar de mí porque no habló conmigo y bueno está bien a vos te parece que un hombre tiene que hacer eso no 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 pero ahora yo le corté porque vamos dentro del marco de respeto dentro del marco de respeto muchachos que a tu vejaza y mí pero no sé nomás muy abusivo hola hola Bruno si con quien hablamos Javier te habla Bruno de donde voy a más de San Lorenzo decime Bruno acá con los perros juegan en la canchita de barrio cuando hay clásicos se juega el clásico de barrio entre los muchachos mi perro no puede ser y la mitad y es picada por Ariel al segundo Cerro no le interesa acá los perros en ese clásico de barrio no quiere perder y te va a querer perder yo soy ¿cómo te llamamos? ¿cómo te llamamos? Javier Javier acá nadie dije que no se va a querer ganar nadie dijo que Cerro no va a querer ganar en una derrota yo soy cerrita pero claro que este partido tenemos que ganarle a Olimpia siempre ganarle yo te pregunto va a ser hubiese sido a ver va a ser lo mismo haber perdido con Olimpia aquel partido que Cerro le ganó 1 a 0 con aquí no perder este partido aquel partido por lo menos hubiese sacado a Cerro fuera del campeonato son contentos diferentes la importancia es distinta a la entidad que tiene a ese número yo apunto o sea yo creo que ustedes hubiesen incendiado a Roberto si perdían aquel que cortó ya lo oyente que cortó hasta partido de barrio quieren ganar quieren ganar ya conoces los nuevos cortes frescos de Olimpia son ideales para el almuerzo o cena de todos los días disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo bola de lomo bondiola tapa cuadril y pulpa negra creando platos ricos prácticos sanos económicos y sin conservantes encontralos en el super Olimpia el momento especial de tu día hola hola si con quien hablamos hola Bruno que tal batecopio como estamos bien bien Raúl de San Pablo San Pablo si señor te escuchamos atenda Mendes una cosa cual fue el primer sector donde se vendieron toda la entrada y la haría norte verdad obvio que la gente se quiere ir para ganar y sabes por qué no queremos poner contra Olimpia porque imagínate nosotros que ganamos el campeonato a dos clausuras fuimos el mejor equipo con mayor punto acumulado que viene un equipo que te ganó un torneo no cure claro que le queremos ganar y si perdemos también nos va a doler claro que sí así nos va a coger Ariel chao 3 a 0 ver Ariel venía Bristol porque vuelve el LG WIG una semana de precios increíbles hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG mini componente LG CJ45 precio normal 18 cuotas de 216 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 139 mil Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país presidente Juan Alberto Acosta gusto saludarte cómo te va muy buenas tardes hola Bruno todo bien gracias bueno presidente no nos vamos a extender mucho de feriado estarás descansando queríamos un poco confirmar ya el tema serbio ir directo al grano hablaste con él hablaste con su representante en qué estadio de negociación está se va se queda lo van a vender yo nada todavía Bruno yo nada recién el viernes tengo reunión con el departamento que está manejando eso seguramente ellos estarán hablando con con serbio o no sé qué es lo que van a hacer qué es lo que están porque ellos están trabajando están trabajando con el cuerpo técnico también para lo que es el próximo año pero presidente vosotros mandan más del club no por eso te estoy comentando el viernes cuando nos reunamos voy a tener en la mano la decisión y qué es lo que ellos piensan de ahí vamos a tomar decisiones ¿querés que te diga mi punto de vista? sí por favor en mi punto de vista el ambiente no está bueno para ser en donde sea aquí en el club y lastimosamente por lo que sucedió el estuario dentro de la cancha fuera de la cancha los hinchas porque hubo mucho dolor y seguramente un poco una equivocación que tuvo bueno listo pero no hay ambiente para él en este momento yo yo le protegería y hablaría con él acordar bien con él no sé pienso de esa manera pero es el departamento de fútbol que está manejándose pero presidente a mí me dijo hoy una fuente cercana al jugador que hay una deuda con él de 250 mil dólares y no sé qué más y que que el jugador va a reclamar eso que no no eso está por eso digo son cosas que ya se van a empezar a tirotear a manejar no totalmente fuera de lugar no existe tal cosa no no o sea vos lo que querés entonces es que salga bien nomás yo te voy a decir una cosa lo que seguramente hay es por el pago del pase que el año que viene hay que seguir pagando pero no hay por eso digo son cosas no hay drama sino si el departamento decide algo que tiene que ser de acuerdo a su decisión y dice no el ambiente le buscaremos un club bueno pero y cómo hacen con el pago o sea que el club que lo contrate tiene que pagar ya esa no esa ya es cosa de guaraní pero yo te digo por la protección al muchacho nomás en este momento sí no es que muy muy habrá recibido muchos mensajes presidente terrible terrible la forma como se manifiestan como dicen como hablan como mensajean entonces no es ambiente propicio para él en este momento no es prudente para vos que él continúe en el club para mí por lo que la forma como está oliva la gente y vestuario y otro verdad porque imagínate todo lo que perdieron perdieron casi 9 mil millones de premio en el vestuario sus propios compañeros se enojaron con el presidente y ya es un vestuario que ya no puedo yo estar sacando qué es lo que sucedió si sucedió algo no 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 ya sé pero algo pasó en el vestuario por eso si vos imagínate cómo se van a sentir con la con la perilla que tuvieron casi entre copa libertadores y premio por por campeonato casi 9 mil millones guaraníes de partidos una locura presidente cuando vos decís porque el que siempre está de la distancia lo sacan por el grave error y responsabilidad etiquetar lo como quieras de la jugada que deriva en su expulsión pero por como vos te expresas cuando decís en realidad yo lo quiero proteger porque ya no hay ambiente lo que pasó en el vestuario el incidente en sí en el post partido estamos hablando de algo más allá de lo que se vio es así no de lo que se está sintiendo en este momento y de lo que se está viendo imagínate cómo están todo todo el mundo aurinero en general ¿verdad? claro pero uno no analiza uno no analiza porque lo único que ve es lo que sucedió y entonces se tiran pero no va a haber ese ambiente yo eso es lo que estoy viviendo claro pero por ejemplo te coloco un ejemplo a ver Choco Fernández que también es expulsado en esa misma jugada y tiene su grave responsabilidad no tiene este enfoque porque uno supone que habrá pedido disculpas que habrá no, no, ya sé lo de Choco es menos grave lo de Sergio ya sé pero no es la valoración del hecho sino que muchas veces uno dice aparte Sergio es capitán y tiene más tiene más experiencia no te olvides de eso no, no, no pero espera yo lo que quiero lo que pasa es que esto ya sé antes de que suceda esto por eso y cuando sucedió con la primera tarjeta cosa que él no debería haber hecho cuando nosotros le estábamos a todo el plantel hace varias fechas que venimos diciendo mira que nos van a ellos están buscando algo para tratar de expulsar de que suceda mira que esas eran las indicaciones que se le dan a los muchachos cuídense hasta ellos se cuidaban para entrar fuerte algunas veces cuídense porque así va a ser esta es la persecución que tenemos y se les hablaba a alguien pero que pasó cuando Cerro estaba en cero a cero y ya no hacía la suya en el primer tiempo ¿verdad? él quiso demorar eso ¿verdad? estando dos a cero y le salió mal y coste que le dijimos no van a y bueno ¿y por qué no le sacó la tarjeta María por ejemplo a allá pero sí a nosotros pero se buscó se buscó lastimosamente le salió mal entonces a partir de ahí viene ¿verdad? la gente que estuvo en el estadio yo te estoy haciendo un comentario de acuerdo a lo que uno piensa cuando ve ese partido y está puteando y dice no atender saca rápido no vaya a hacer eso bueno y después el cúmulo de lo que sucedió en el minuto 90 o 91 creo que era con un dos a cero con un hombre de más que cerro no hizo nada le pasamos por encima estando ellos con 11 con 10 no sé no tiene explicación ¿él pidió disculpas después? no sé no te puedo decir eso porque hay vestuario la maneja en medio el código vestuario ¿alguien te habrá comentado? seguramente ¿y cómo lo toma el grupo? no es una cosa que es difícil explicarte a mí yo hasta ahora estaría parrando silla, mesa lo que sea ¿verdad? presidente pero sería una especie no tiene que ser afuera o igual si es un competidor a cada nivel local porque más allá de todo lo que ocurrió es un buen arquero era siempre apetecible fue fundamental también en gran parte de la campaña ¿ustedes igual también lo venderían o lo cederían a algún club a cada nivel local? sin ningún problema ¿a nivel local estaba vendible también? sin ningún problema ah, mira vos presidente ¿Rody Ferreira va a seguir en Guaraní o o va a retornar a Olimpia? es la idea hacer uso de la opción es porque hay un colega que dice que ya se va a ir a Olimpia que ya está que no hay casos no no, nosotros tenemos todavía tiempo la idea es el uso de la opción pero ahí pico la plata presidente después de la pérdida de la libertadora y aunque sean los semáforos vamos a limpiar para abrirse para tratar de juntar ah, o sea Rodi Ferreira se va a quedar en Guaraní no, por eso son cosas que vamos a ir esta semana lo de Rodi lo de Ferfer y otros ¿verdad? para ver qué es y qué forma podemos ir haciendo las negociaciones para que se queden nosotros queremos mantener un plantel ¿pero qué pasa si Olimpia dice lo quiero yo? ¿quién? si Olimpia dice lo quiero no tenemos tiempo nosotros para hacer uso de la opción y vos tenés documento presidente ¿verdad? firmado o sea vos pagás depositar y ya está sencillo ¿por qué porque el jugador bendible es presidente mira que es joven y está rindiendo alto yo no sé te digo que mira en Guaraní todos cuando de repente están perdidos o desaparecidos o no se les tenía en cuenta o nadie hablaba de ello siempre fue una villera para muchos jugadores por la forma que se trabaja siempre presidente ¿termina el contrato de Ferfer ahora? estamos viendo estamos hablando también ¿pero terminó? ¿o sea termina? sí y ya estás anticipando ese presidente ¿verdad? por esa vez vos que los perros son rápido no pero él ya le conoce una fecha de lo que siente por Guaraní así que mira que él ni te imaginas todo lo que dejó de allá en México para estar en Guaraní él se recuperó en Guaraní volvió a ser importante en Guaraní ya le tantearon ya le están llamando luego no no anteriormente ¿verdad? dijo que no en Guaraní Guaraní acá te digo mensaje del representante de Servio no te puedo decir el nombre ¿sí? ¿dice que tiene dos años de contrato todavía Servio es lo que te estoy diciendo Servio es el club nosotros adquirimos su pase y hay por eso te digo el año que viene hay pagos que hay que hacer eso no no iba pero como se suele decir los clubes en Europa dicen ¿cómo es que le llaman? por ejemplo dice Real Madrid o Barcelona o el Inter no sé o el Valle le dice jugador transferible ¿vas a ser transferible? en este momento sí para mí yo te digo voy a esperar el informe del departamento de fútbol el viernes que es lo que ellos están viendo están hablando y después pero yo les doy mi forma de pensar y vos sos presidente pero bueno pues yo puedo decir el departamento de departamento de fútbol me argumenta me da un argumento sólido por esto porque yo le estoy dando yo le le le, elego a ellos para que justamente para que vayan aprendiendo para que vayan mejorando para que vayan afianzándose como directivo no, yo no me meto la situación de Alfio presidente ¿cómo está? él es de libertad pero seguramente lo va a llamar o sea que solamente fue por seis meses no, por un año pero seguramente lo va a llamar libertad O sea, en ese caso, si los papeles le dan la derecha a Libertad, ¿lo puede llevar? Sí, puede llevarlo, sí. Ah, bueno. Entonces buscarás otro delantero entonces ahí. Sí. ¿Y lo de Rodríguez Ferreira no es mucho, presidente? Y vamos a ver, voy a hurgar los papeles. 350 mil dólares, me dijeron. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, para cerrar, ¿hablaste el tema arbitraje, hablaste con alguien, te llamó alguien de la asociación, te llamó alguien de Cerro, algo que pasó en las últimas horas o ya es capítulo cerrado? No, pero yo siempre dije eso, Bruno, en varios compromisos que tuvimos donde yo, y me gratifico siempre en lo que decía que tuvimos persecución en todas las segundas ruedas. Ahora le he visto como anillo al dedo, le he dicho las equivocaciones que tuvimos para hacer uso grave y abuso de algo que estaba fuera del lugar. Entonces, no sé, voy a seguir diciéndolo siempre, no se puede, ¿verdad? ¿Te mantienes que querés que se retire el VAR? Y el VAR o el cambio, o por lo menos, no sé qué podemos hacer, pero tenemos que ver cómo mejorar esto. Yo no estoy en contra de la tecnología, porque no tienen las curvas. El que lo maneja es decir que, mira, Bruno, no sé si vos te acordarás cuando vino el VAR, que yo había dicho cuando se presentó el VAR, no sé dónde era que se presentó. Y en ese momento me hicieron a mí un reportaje y yo dije, vamos a seguir teniendo problemas. En aquel entonces he dicho. Y se reían de mí. ¿Te molestó en algún momento algún gesto o actitud de la dirigencia de Cerro? Y ayer, por ejemplo, Ariel Martínez dijo, se pasaron boludeando en cosas, no nos querían entregar las entradas, se preocuparon más en Cerro que en su propio club, en su propio equipo. Después no se sabe qué cosas dijo, pero... No, no, esas cosas no. ¿Quién me va a estar molestando? Depende de quién venga y mirando de quién venga, menos todavía me va a molestar. Bueno, ¿cuándo te reunís con Perfer? Vamos a dejarlo que tenga su vacación ahora, tranquilo, que después vamos a ir hablando. Bueno, está bien. Ya se estaba hablando hace un mes y medio, ya prácticamente está acordado. ¿Juguero continúa? Sí. ¿Firme? Firme. ¿No le preguntaste por qué no le llevó a Topo Cáceres a la banca? No, esas cosas yo no me meto ahí. ¿Y Kobe no te vas a meter presidente? No, no, no. ¿Pero no te vas a meter presidente del club? No, pues, ¿entonces para qué le voy a dar a Juguero? Me voy a poner nomás yo como otro presidente. No sé si usted... Creo que había un presidente que se ponía el buce técnico y le iba a dirigir yo. ¿Para qué entonces le voy a gastar? ¿Juguero no te llama la atención? ¿No te parece que es un error o algo? No, es una molestia en la semana y no es por cuestiones técnicas. Ah, ahí ya me callo. Si es así, justamente hice esa salvedad porque me parecía que en algún momento si entraba él... En la práctica creo que estuvo en el controlmazo ahí en la disputa de la pelota y... Ah, perfecto. Bueno, presidente, está muy bien. Ah, lo último, te quiero preguntar esto. ¿Estás de acuerdo con que el próximo año el clausura sea a liguilla? Y tenemos que, si hay que decir, bueno, tenemos que aceptarlo. Porque por más que nosotros estemos de acuerdo, hay veces que no se lleva en cuenta, ¿verdad? Estemos no de acuerdo. Pero la razón que se esgrimió es para terminar antes el mundial. Si esa es la razón para cambiar, como hace un año fue la pandemia, que sí era una razón totalmente comprensible, ¿igual estarían de acuerdo ustedes como guaraní? Yo he planteado en un momento dado, cuando tuvimos una reunión de presidente, bueno, si quieren seguir haciendo una prueba con la liguilla, que en su momento para mí no ha resultado, bueno, hagamos uno de primera y segunda rueda y otro de liguilla, ¿verdad? ¿Y eso está de acuerdo? Sí, ahí compensamos. Entonces ahí compensamos por el tiempo que se pide, ¿verdad? Pero, el segundo punto, ¿y qué pasa si nosotros no nos vamos al mundial? No, es que desde la PF dijeron, aunque no nos vayamos, queremos suspender, dijeron. Y por eso nos llamó la atención. No entiendo, por eso no sé por cuál es el apuro todavía. Yo creo que en la apertura tendríamos que hacer como normalmente se está haciendo. Eso se va a hacer. La idea que ayer, charlando con Sosa Jovellanos, para el clausura querían hacer eso, por el tema del mundial, y ahí nos llamó la atención, porque uno entiende si Paraguay va al mundial, pero si no, ¿cuál? Y ahí vamos a ver nuestra situación, ¿verdad? Es mejor esperar y ahí decidir. Pero sí, es que no nos vamos. Yo no sé cuál es el chiste de que a mí me va a interesar un mundial si Paraguay no se va. O sea, vos sos de la idea, programemos la apertura con el sistema actual el de siempre, y ya para marzo vamos a saber cómo está la situación de Paraguay, y allí definir, y tu postura es, si Paraguay no va al mundial, no hay razón para la línea. No, ¿verdad? Pero es cuestión de ir hablando entre todos, ¿verdad? No que yo tenga la verdad también, ¿verdad? Bueno, si quieren hacer... Es lo que yo, por eso te digo, dije en una reunión el año pasado, creo que fue, para este año, que bueno, hagamos una apertura, el primer y segundo rueda, y la censura hagamos con liguilla, ¿verdad? Yo creo que no se iba a hacer otra vez, pero sería como una prueba si es que se quiere hacer eso. Bueno, es una idea que diga, ¿verdad? No es que se tenga que hacer. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes. Adiós. Alberto Acosta, presidente del Club Urano. Clarísimo. Si es por él, dice, no hay ambiente ya, ni de vestuario, inclusive agregó eso, ni de vestuario, y que inclusive a nivel local es transferible. Gaspar Servio. Adelantamos también esto, acaba de informar la prensa argentina, Gallardo renovó hasta el 2022 con River de la Argentina. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. ¿Cuándo necesitas efectivo o mejor crédito, amigo? Comunicate al 021-495-950. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, pishu, pequitadol. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1,000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí al 0971-100.000. Pero son la fibra óptica más rápida del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas por eso. Te recomiendan la heladera Tokio Magna. Tokio con el pacto de confianza NGO. Ahora, renova tu pica por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acercate a Taperuvisay y te hacemos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con cinco años de garantía. La verdadera raza Fuertes Ford. Te esperamos en Taperuvisay. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco. Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolondiera. 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniel ATT se renueva y lanza su nueva imagen. Manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de cinco años. Seguí jugando con tu quinielero amigo porque jugando legal y ganamos todos. Quiniel ATT comprometidos con todo un país. Candilejas, con las mejores máquinas del país. Te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas, Pechugón te regala 30 millones de guaraníes. 30 premios de un millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. E ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Puedes duplicar tus cupones comprando Pechunax, Pechumiglas, Pechuburgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar Pechugón. A todos les gusta. Adelantaba Johnny. Sergio Otálvaro no va a continuar en Olimpia. En anticipo el compañero nos decía Otálvaro no va a seguir el próximo año. Eso está confirmado. Su contrato vence en diciembre. No va a renovar Olimpia con él. Bueno, lo tenemos los dos. Hablamos del clásico, muchachos. Está Juama. Juama, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Hoy ya estamos miércoles, Juama. Sí, señor. Miércoles. Bueno. Tu teléfono ya no sale bien. Ya no sé qué hacer contigo. Bueno, vamos a ver hoy. Liga de campeones. No, no. Hay una línea en la radio que siempre sale toda saturada. ¿Eh? Hay una línea en la radio que siempre sale saturada. Me pasó en una previa de Paraguay en el programa Manichera y yo escuchaba mal y lo mismo también salía mal al aire. Cinco de la tarde. Bayer Múnich, Barcelona. Tiene que ganar, ¿sí? Está muy difícil. Cinco de la tarde, Benfica. Dinamo Kiep. Pierde Barcelona. Pierde Barcelona. Gana Benfica. Clasifica Benfica. Cinco de la tarde, Atalanta-Villarreal. Cinco de la tarde, Manchester United-Jan Boys. Cinco de la tarde, Red Bull-Sevilla. Cinco de la tarde, Wolfsburgo-Lille. Catorce de cuarenta y cinco. Juventus-Malmo. Catorce de cuarenta y cinco. Zenit de San Pestesburgo versus Chelsea. Dos equipos ya clasificaron, ¿eh? Cuatro lugarcitos nos van a quedar, muchachos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Barça o Benfica. Barça jugaría, si es que no clasifica, a Europa. Europa League. El tercero. Vamos a ver. Johnny. Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Con quién empezamos? ¿Con Cerro o con Olimpia? Cerro, Cerro, por ser campeón del... Juanma, te escuchamos. Sí, señor. Ayer retomaron los trabajos los futbolistas de Cerro Porteño. Luego de la consagración del día sábado, tuvieron libre el día domingo, libre el día lunes. Y ayer a las 18 arrancaron los trabajos en Barrio Obrero de cara al Superclásico del día domingo, la Supercopa del Fútbol Paraguayo. Cerro Porteño con la confirmación de que las expulsiones no corren. Lo va a tener a disposición a Alan Benítez y a Juan Patiño. Habrá que ver qué consideración tiene Francisco Barça sobre Alan Benítez. Si habrá una charla especial con él, si lo van a seguir teniendo en cuenta como titular por todo lo que significó su expulsión y lo que terminó ocurriendo después en el trámite del partido. Después, en Cerro Porteño todo normal. Alegría por el objetivo principal que se propusieron en este segundo semestre luego de la eliminación de Copa Libertadores de América. Y ahora un poco para coronar lo que fue este segundo semestre, tiene la oportunidad de consagrarse campeón el día domingo. Uno consultando un poco con los hinchas, la expectativa también y la efervescencia, lo que significó el último título. Y un poco también el reconocimiento para este plantel que logró de manera milagrosa ese campeonato el día sábado en Cancha Guaraní. También el reconocimiento y va a ir a festejar ese título el día domingo al Defensores del Chacu. No tener probable equipo de Cerro. Y el probable equipo de Cerro es prácticamente el mismo. Habrá que ver lo de Alan Benítez, Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas. Lo de Alan Benítez estaría arrancando o lo hace Enzo Jiménez. Ángel Carroso, Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico Elpachi Carrizo y Mauro Bocelli. Ese es el probable equipo de Cerro Porteña para el domingo. Pone todo cerro entonces, ¿eh? Claro, sí, sí, va a poner todo, efectivamente. Bueno, gracias, Juanma. Un abrazo muy amable. Muy gentil ya estamos con Dolicia. A la hora de construir o refaccionar. La solución es Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías. Encontralos en los cuatro locales de Guaira Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sombreír, volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y comparte Light Holanda, la marca lighta número uno. La salud de cada día. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernándales y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país celular. Cero, nueve, ocho, uno, seiscientos, noventa y cinco, ciento setenta y uno. Con tienda Multimarcas, pisas fuerte. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos? Ochi, estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes y el chero de queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta con el Biorecooler, mi idea. Disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos cinco grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi idea, la número uno en el mundo. Represente y distribuye Britann Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia, las 24 horas. Llame al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxiodominos.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre arroba tu empresa punto com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Apostala. La única casa de apuestas deportivas del país. Johnny. Sí, señor. Ante la lesión de Sergio Talao, aparece como firme candidato para jugar como la... Perdón, perdón, Johnny. ¿Eh? ¿Se cortó? Bueno, bueno. Lástima, Ariel no escuchó el equipo de 0. Pero... Por eso te decía yo anteriormente. Si no... Si realmente declaraban su O, para llamarlo de alguna manera, van a ponerla a su 19. No, todas las estrellas van a estar ahí. De los dos equipos. Johnny. Sí, señor. Se cortó, pero ya estamos de vuelta. Sí, perdón. Sí, señor. Ante la lesión de Otálogo, aparece Víctor Slazar para jugar como lateral con la zona derecha. Después también le podría retornar Alcaraz. Él no tuvo el partido contra Nacional, pero está para llegar el próximo domingo, Superclásico. Y el medio campo, con la habilitación de la APF para Richard Ortiz. Entonces, se va a mantener ese medio campo y también la delantera. El equipo sería lo mejor que tiene Olimpia en el campeonato. Quiere ganar la Supercopa. Quiere sumar una copa más a su victima del equipo de Julio César Cáceres y terminar bien de esa forma el año. En el arco, Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz, Iván Torres. Esa línea de cuatro. En el medio campo, por derecha, Alejandro Silva. Por el medio, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Berlíris González y Roque Santa Cruz. Es el equipo que prepara Julio César Cáceres para medir a Cerro Portegui el próximo domingo en el defensor del Chaco, Superclásico. Gracias, mi querido Johnny. Muy amable. Hasta acá, vamos. Adiós, adiós. Bueno. Nos vamos, señores. Sí, con lo que contaste, Gallardo, la repercusión más importante, además, del mundo River es en nuestro próximo rival. Uruguay, que entonces ya entiende que tienen que ir por Diego Aguirre, actual técnico del Inter, y recordar que mañana se define también el Brasilegrano. Y mucha expectativa para un equipo que tiene a Matías Villasanti, además de Diego Churín con el tema del gremio. ¿Qué tiene que pasar, Dani, para...? El gremio tiene que ganarle al Atlético Mineiro. ¿Dónde? En Porto Alegre. Pero no, ya vienen totalmente de Festichola y van a guardar a los titulares porque tienen Copa de Brasil. Y tiene que esperar que los... hay dos equipos más y tienen que perder esos dos equipos. ¿Y si gana uno? No, si empata. O sea, se tienen que dar tres resultados. Su victoria y la derrota directa de los otros dos rivales. No, no. Milagro tiene que ser... Sí, sí, pero a eso se aferra. Gremio. Después, como que las otras cosas... ¿Y Gremio ya descendió alguna vez? Sí, sí. ¿Crucero está luego en la...? No, no estuvo en aquella campaña. Ah. A ver, sí. ¿Y quién es el club que no descendió en Brasil? El Mengao. El Mengao. ¿Flamengo? Sí, no, después en Brasil... Ya es normal, es común el descenso de los grandes. Pero es dramático. Es más, vos sabés que la... ¿San Paulo ya descendió? ¿San Paulo? Creo que Santos, San Pablo... Había un selecto grupo de cuatro o cinco equipos. San Pablo se salvó ahora justo ganando su último partido en la penúltima. Y vos sabés que el presidente de Gremio, el actual, dijo... Pensaba que yo gané la Libertadores, gané la Copa Brasil, pero si descendemos... La gente solamente me va a recordar por ser el presidente que llevó a la B a Gremio. Eso, mira, lo dice alguien que ganó una Copa Libertadores. Mira, así de tirano del fútbol será. Sí, exactamente. Como la vida misma, señor Echam. Poder hacer cien cosas lindas y medias cositas nomás... Y ahí sí que hay los perros ya. Todito lo genio, parece. ¿Verdad, Ariel? Sí, señor. Así es. ¿Verdad, Fabio? Sí, así es. Me gustó este cierre reflexivo, señor Po. En paz. Pero después, bueno... Sigamos el choque el lunes. Pero depende cuál es la valoración que uno tenga justamente. Eso es lo que ocurre con la masa. Ya. Bueno, ustedes van a descansar, muchachos. Hoy en la tarde ya se liberan. Sí, sí. Ya con esto cerramos la jornada. Porque yo en mi caso vuelvo a las 19. Y después tengo noticieros, ¿verdad? Sí, te voy a ver, Bruno. Vamos a seguir el partido. Champions. Ah, bueno, gracias, Fabio. Cualquier corrección, así me avisamos. No, tranquilo, sin problema. Estoy medio ya cansadito mentalmente ya. Le puedo hacer jugar hoy a Rummenio. Tengo que tener un buen acompañante. Un saludo. Sí, sí, viene, güey. Sí, bien. Muy buen colega. Chus no creo que tenga tiempo. Va a elaborar seguramente ya su cena. Normalmente la gente pudiente a las 6 de la tarde ya cena, ¿verdad? Bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos. Federico está vacaciones y preguntan. Ega, cumplimos con todo el mundo, ¿verdad? Todo tranquilo, todo ok. Yo creo que mañana vamos a poder analizar mejor porque hoy Ariel entró un poco con el tema del clásico, ¿verdad? Y... Entró un pequeño, ¿verdad? No, no, pero los propios hinchas ya. No, no sé. Yo no me quedo en ese universo muy pequeño. Quiero un... Algo más serio. Te pasaste pidiendo rigor ahí. Ay, segunda parte, lo quiero escuchar. Había el WhatsApp también. Ay, seguro. Sí, Ariel. Vos sabés que perdiste como la... No, no, pero que tres personas recién. Ya, guay, seré perdido. No, no, no. Perdiste muy lejos. No, no, no. Vamos a ver qué me voy a imponer. Chao. Hasta luego. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias Nacionales. Y PS analizará el pago de compensación a trabajadores suspendidos. La gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, Cecilia Rodríguez, manifestó que el Consejo de la Previsional aún no autorizó el pago de la compensación extra o aguinaldo para los trabajadores suspendidos y que esto debería tratarse la próxima semana. Explicó también que ya se utilizó el 96% de los fondos que la institución disponía para el pago de suspensión, vulnerabilidad y aislamiento preventivo por COVID-19. Lo que pasa en el mundo. España cerca de riesgo alto con 290 casos tras cuatro días de subidas en contagios. España roza el riesgo alto en la sexta ola de la pandemia al alcanzar los 290 casos por cada 100.000 habitantes, una situación que sigue empujando la media de ocupación de unidades intensivas. Según los datos de Sanidad, con el nuevo semáforo de COVID aprobados en un par de semanas, España se coloca cerca del riesgo alto de 300 a 500 casos. Con una ocupación UCI en el 10.2%, el total de ingresados graves en España pasa de 814 a 948 en los últimos cuatro días. Temperatura en Asunción, 31 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo. Presentó Hora de Noticias. Estoy pintando un cielo nuevo Con los colores de esperanza y amor Estoy abriendo muchas menzanas Para que entre la luz del sol Estoy queriendo que todos mienten Una sonrisa con mucho amor Con el trabajo de...